Mito. Yo, Hades. 151, 175. Zorro novelas ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. Capítulo 151 Candidato a Titan Fighter, a Hades, el niño con dos almas, no le importaba lo que pensaran estos luchadores. No era más que tu supuesta ira, con el final de la batalla, todo estaba destinado. Hiperión muere y todos vosotros os quedaréis aquí para siempre. Si fue tu propia muerte en la batalla, entonces tu celebración puede comenzar. Hades tomó a los dioses gemelos y continuó caminando hacia adentro. Este era un campo de entrenamiento enorme, y una gran cantidad de jóvenes adolescentes se estaban entrenando aquí. A simple vista, el nivel de entrenamiento era aterrador. Tengo miedo. Los humanos comunes morirán en un instante. El entrenamiento de los guerreros divinos es el entrenamiento que alcanza los límites de los seres humanos. El éxito es el éxito, y si falla, la muerte es el único camino. Candidatos a luchadores titán. Sí. Entonces, todos los luchadores titán están entrenados en la estrella del sol. Hypnos y tanatos también los estaban observando, incluso si estaban siguiendo a su propia familia. Siguen siendo candidatos a luchadores titán que han estado entrenando duro. A medida que pasa el tiempo, a medida que los candidatos a luchadores titán crezcan, serán asignados al mando de los doce dioses titán. ¿Podrán crecer más? Eso sólo se puede decir, pero es difícil de decir. Después de todo, nadie puede garantizar que realmente se convierta en un luchador de titán. Bajo el mando de los doce dioses principales de los titanes, cada luchador titán tiene el poder de un dios. Los dioses luchadores de esta era son en realidad comparables a los dioses de tercera categoría y los dioses de segunda categoría son básicamente los mismos. En cuanto a esos dioses que son débiles, ¿eh? ¿Ya eres un oso, pero todavía tienes el descaro de reclutar a tu propio guerrero divino? Preferiría morir. Sé honesto. Aunque los dioses gemelos estaban observando, no les prestaron demasiada atención. Estos dioses guerreros subdesarrollados no necesitaban ser tomados en serio, a menos que era justo. Hades se detuvo, y los dioses gemelos también se detuvieron, mirando en silencio a los candidatos a luchadores titán que estaban practicando duro debajo. ¿Cuántas personas hay aproximadamente en lista de espera? ¿Millón? ¿Diez millones? Tengo miedo. Incluso puede superar las decenas de millones, y el número puede llegar incluso a cientos de millones. Y entre esta gran cantidad de candidatos a luchadores titán, después de las rondas de selección, puede haber miles o cientos de personas que finalmente puedan pasar con éxito el entrenamiento del Sanestar. Todos ya están en sus límites. Por supuesto. Estos no son nada y no tienen ningún atractivo para Hades. El Hades de su propia familia es muy especial, y esto tiene algo que ver con que él sea un centavo. Y. El verdadero núcleo está en otro punto. Hades sintió la vibración de la estrella demoníaca, la estrella del estallido del cielo, es cierto. La estrella del cielo que acababa de absorber al pájaro Benú fue la que forjó el Minji. Como resultado, comenzó a cantar de nuevo en este momento. ¿Qué prueba esto? Aquí hay un luchador perfecto de Hades, lo cual es realmente interesante. Este hiperión es un hombre realmente rico. Sube y revienta monedas de oro. Lorades, los dioses gemelos miraron a su propio Lorades, quien estaba observando en silencio. Aunque no preguntaron, el significado era obvio. Hades no dijo nada, pero miró en silencio a los jóvenes que entrenaban debajo. Ja ja. En el campo de entrenamiento, un joven de cabello negro respiraba con dificultad. Su rostro ya estaba muy feo. Parecía haber llegado a su límite bajo un entrenamiento tan intenso. Pero. Pero cada vez que estaba a punto de alcanzar su límite, una fuerza especial emergía de su cuerpo, y esta fuerza especial lo hacía ponerse de pie con firmeza nuevamente. Vamos. Ja. Ja. El joven jadeó. Y murmuró. No puedo caer. No puedo caer en absoluto. Quiero volverme más fuerte. Solo puedo volverme más fuerte. Solo entonces puedo dejar que el Señor Dios Sol resucite a mi hermano. Solo así puedo resucitar a mi hermano. El joven luchó locamente, pero lo que no sabía era. Ni siquiera Hiperión. También es imposible resucitar su alma. Para Hiperión, resucitar una vida no es un problema, y el talento de este joven obviamente no lo hace. Cumplir con esa calificación. Desde el punto de vista de Hiperión, se desconoce si podrá pasar el entrenamiento básico. ¿Y tú, quieres pasar todo el entrenamiento y finalmente resucitar a tu hermano? ¿Dónde es tan fácil? Solo. Hiperión no le prestó mucha atención a este joven, pero en realidad no lo sabía. Este joven hermano no puede resucitar en absoluto porque su alma ha desaparecido por completo. A diferencia de los humanos comunes en la Edad de Oro, ha regresado a sus orígenes. Incluso dicho. Los orígenes han desaparecido sin dejar rastro. Hiperión no ha buscado con atención. Si hubiera buscado con atención, habría descubierto que definitivamente hay un gran problema aquí. Hiperión no sabía todo esto, pero Hades lo vio, porque, como el propio Plutón, podía ver claramente que este perfecto luchador de Hades elegido por la estrella demonio, su alma, en el fondo, las almas enredadas. Esa era el alma de su hermano, y para Hades era demasiado fácil entender todo en un instante. Este niño, su hermano menor de quien dependía, murió cuando él era joven. Para resucitar a su hermano menor, luchó todo el tiempo, siempre dejando de lado los bordes y obteniendo más mejoras. Pero. Lo que no sabía era que lo que estaba consumiendo era en realidad el alma de su hermano, que tenía un potencial ilimitado. El alma de su hermano siempre había estado apoyando a su hermano. Esta era la situación del joven. Puede decirse. Lo que este joven tomó fue el guión protagonista de un drama triste. Por supuesto, cada luchador perfecto de Hades es en realidad un protagonista, un protagonista en el verdadero sentido. Por eso, cada luchador perfecto de Hades es conocido como un milagro. Por supuesto. La razón por la que Hades le presta tanta atención a este chico no es por el chico mismo, pero como dice el refrán, aunque el luchador perfecto de Hades es un milagro en sí mismo, ¿qué pasaría si se perdiera un luchador perfecto de Hades? Para el propio Hades, en realidad no tendrá un impacto particularmente grande. La razón por la que Hades está tan preocupado es porque el alma de este hermano menor está escondida en lo profundo de su alma y casi ningún dios puede darse cuenta de que el alma está a punto de hacerlo. Ser gradualmente destruido. El espíritu de fuego transformado del alma puede acomodar perfectamente a todo el chico del fuego divino. Hizo lo mejor que pudo, pero no importa cuánto lo intentó, parecía incapaz de ver el final. Incluso si su corazón era lo suficientemente firme, pero... En este momento, gradualmente cayó en un estado de confusión. «¿Quieres resucitar a tu hermano? Entonces... Ven aquí. Ven y encuentra tu verdadero destino». En ese momento, en los oídos del joven, una voz comenzó a sonar gradualmente. Una mirada de asombro apareció en los ojos del joven. «¿Quién? ¿Quién?» El joven miró a su alrededor apresuradamente, pero... A excepción de los candidatos que también estaban entrenando, no había nadie en absoluto. El chico no sabía si esa voz era verdadera o falsa, pero... Independientemente de si era verdadero o falso, todavía tenía que optar por arriesgarse. Él sabe muy bien que si esto continúa, no está calificado para permitir que Loriperion lo ayude a resucitar a su hermano. Con el paso del tiempo, su hermano puede desaparecer para siempre, y ahora... Apareció una voz. Esta voz se dijo a sí mismo que podía resucitar a su hermano sin importar que... El joven tenía que luchar duro, incluso si el maestro detrás de la voz era el diablo. Para el joven, sin importar quién fuera, es lo mismo indiferente. «Debe resucitar a su hermano. Debe. Debe». El joven abandonó gradualmente el lugar de descanso. Ahora era hora de descansar, pero nadie se preocupaba por él. Incluso si el instructor lo vio, ignoró al joven. En su opinión, este joven simplemente sobreestima sus habilidades. No es exagerado decir que no vale la pena mencionarlo. Incluso entre todos los jóvenes, es un mocoso al que no se le puede llamar el máximo. Perion, ¿te ayuda a resucitar a tu hermano? ¿Quién eres? Esto es lo que casi todo el mundo piensa, y el joven, por supuesto, sabe todo esto, pero no le importa. Sabe que todo esto no tiene ningún sentido. El joven debe seguir adelante, pase lo que pase, debe resucitar a su hermano. El joven no sabía quién lo llamaba, pero su corazón parecía guiarlo hacia dónde ir. A medida que pasaba el tiempo, el joven poco a poco comenzó a alejarse paso a paso. Aquí, esto es aquí. El joven se acercó paso a paso. Vio las tres figuras paradas allí, y él mismo no supo por qué. Como si. Estas tres figuras realmente sienten que pueden resucitar a sus propios hermanos menores. Este sentimiento es muy fuerte. El joven no sabe por qué, pero. El joven sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad. Sí. Si el joven realmente perdiera esta oportunidad, sería demasiado decepcionante. Por eso, en ese momento, el joven se acercó rápidamente. Punto punto punto. Los dioses gemelos no entendieron lo que estaba esperando su señor Hades, pero naturalmente no tenían palabras. A medida que pasó el tiempo, los dioses gemelos descubrieron que un joven se había acercado gradualmente. Aunque los dioses gemelos dijeron que habían adivinado que este niño era probablemente la persona que el maestro Hades estaba esperando, aún así se pusieron un poco alerta. Pase lo que pase, deberían estar atentos en caso de que hubiera algún problema. El joven que se acercó no dudó y se arrodilló en el suelo. Hizo una reverencia con todo su cuerpo y dijo respetuosamente. Respetado señor Dios. Querido señor Dios. ¿Tú, tú, lo eres? Los dioses gemelos no saben qué deberían decir. Esto, parece que algo no está del todo bien, ¿verdad? Pero obviamente este debería ser el joven que fue traído aquí por Lorades. Finalmente. Los dioses gemelos permanecieron en silencio y no hicieron ningún movimiento innecesario. Soy yo, dijo Hades lentamente. Plutón. Lorades. Lorades. Destrozado, pero no le importó en absoluto. Dijo con entusiasmo. Señor Plutón. Por favor, por favor, resucita a mi hermano, por favor, estoy dispuesto a darlo todo. Vida. Alma. No lo sé, no sé qué más puedo dar. Mientras pueda darlo, puedo dártelo, incluso si tú lo quieres. Puedo trabajar duro, definitivamente lo haré. Entiéndelo, por favor, señor Plutón, por favor resucita a mi hermano. El comportamiento loco del joven les dio a los dioses gemelos un sentimiento extraño, y no sabían cómo describirlo. Realmente hace que la gente se sienta desesperada. Este joven parecía estar lleno de desesperación y esperanza sin fin. Este sentimiento era bastante extraño. Por supuesto, los dioses gemelos no tenían ninguna simpatía. Brona. Como dios del Hades, ¿qué no has visto en el inframundo? Realmente no estoy bromeando. La situación en todo el inframundo es así. Mirando la muerte y la separación de la vida y la muerte, realmente no es una broma. A los dioses gemelos no les importó en absoluto. Al mirar al joven que lloraba frente a ellos, no hubo ningún cambio. Hades dijo en silencio. Sí, resucitaré a tu hermano y ustedes, hermanos, me seguirán para siempre. Gracias, señor Plutón. Inclinándose, estaba tan emocionado que incluso tembló por todas partes, como si se estuviera volviendo loco. Para él, todo sucedió tan rápido que se sintió como un sueño. Para el joven, tenía muchas ganas de llorar. Esto realmente no era una broma. El joven casi se desplomó, con lágrimas interminables brillando en sus ojos. Pero el joven sabía que no podía llorar y tenía que ser fuerte. Solo dejando que Lord Plutón frente a él viera el valor podría sobrevivir. Si vive o no, en realidad no importa, siempre y cuando su hermano pueda vivir. ¡Uh! ¡Uh! El joven respiró profundamente, mientras Hades decía en silencio. Tu hermano, su alma casi ha llegado a su límite, incluso con el poder de un dios, y no puede resucitar, así que él puede transformarse en una nueva criatura con la llama como núcleo. Este es el único resultado. Al niño no le importa todo esto. ¿Es su hermano un humano? Sin importancia. Mientras estés vivo, eso es lo más importante. Esquiburst. Phoenix Bennu. Wigo. Está vivo. Quedarse vivo. Qué vocabulario tan simple, especialmente para los seres humanos en la Edad de Oro, es casi pan comido. En esta era, los seres humanos no están sujetos al nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Los seres humanos casi nunca morirán. ¿Pero qué? Pero el joven estaba soportando un dolor interminable. Su hermano menor murió cuando él era muy joven. El hermano menor que dependía el uno del otro para toda la vida murió. No tienen idea. Sin ninguna razón, su hermano era como un paria de esta época, sufriendo un dolor sin fin. Durante todo este tiempo, la enfermedad, el dolor y el caos atormentaron a su hermano. A medida que pasó el tiempo, su hermano finalmente murió. Incluso si quisiera detenerlo, no había manera de hacerlo. Incluso dicho. Cadáver. Alma. Todo ha desaparecido sin dejar rastro, y el joven no tiene otra opción que unirse a la selección de luchadores titanes alternativos, paso a paso, solo espera resucitar a su hermano. De hecho. El joven también sabía muy bien que, basándose en su propio talento y trabajo duro, quería ser valorado por Lor y Perión para poder resucitar a su hermano menor. Eso es casi imposible. Pero. En este momento. Pero el joven sintió que su hermano estaba a punto de resucitar. Volvió a sentir el aliento de su hermano bajo el poder del señor Plutón frente a él, su hermano realmente estaba a punto de despertar y resucitar. Con el paso del tiempo, bajo la guía del poder divino de Hades, el alma que dormía en el cuerpo del niño se despertó gradualmente. Juvenil. Este es un luchador natural del inframundo, un luchador perfecto del inframundo. Es innegable que es lo suficientemente sobresaliente y puede mejorarse a sí mismo, pero. Para ser honesto, ¿qué pasa si dices que él realmente no tiene ningún problema? HMM. Si desaparece, desaparece. Incluso si no existe un guerrero Hades perfecto, eso no significa que no pueda continuar. Pero. Lo que Hades realmente valora en este momento es esta alma. Esto es, ¿qué? Los dioses gemelos himnos y tanatos miraron el alma que Lorades había sacado y sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Un alma de llama tan perfecta? ¿Cómo puede ser? ¿Es esto realmente algo que los humanos pueden tener? Es simplemente increíble. Así es. Esta es un alma muy perfecta que contiene llamas infinitas. No puedes imaginar que sea un alma que realmente pueda ser concebida por humanos. Esta alma es completamente el elfo de fuego más perfecto. Con un poco de entrenamiento, me temo que se pueden acomodar todos los fuegos divinos, y Hades tiene muchos fuegos divinos en sus manos, ya sea el fuego de matar dioses, el fuego de forjar, el fuego del sol o el fuego del inframundo. Este es el fuego divino que he dominado y he estado estudiando para criar un elfo de fuego, pero. Los elfos de fuego no son tan fáciles de criar. Es muy difícil encontrar un elfo de fuego adecuado. Ahora es genial, este es simplemente el elfo de fuego más perfecto. Pongámoslo de esta manera. Aunque se dice que el joven es un perfecto guerrero del inframundo, ¿cómo se puede comparar con su hermano, un perfecto elfo de fuego? Simplemente hay una diferencia entre el cielo y la tierra. No importa si existe un guerrero de Hades perfecto, pero un elfo de fuego perfecto es genial. Esto es, ¿eh? El alma se despertó gradualmente. Estaba confundido y poco a poco miró a su alrededor. Cuando miró a su hermano que estaba arrodillado en el suelo y haciendo una reverencia, de repente entendió algo. Hades no les dio tiempo a sus hermanos para recordar, pero dijo en silencio. Te despiertas de nuevo, y si puedes sobrevivir depende de tus propios esfuerzos. Traga esta bola de fuego divino y sobrevive. Ustedes, hermanos, estarán juntos para siempre. Si fallan morirás para siempre. Hades arrojó casualmente el fuego que mata de Dios frente a él, y solo sonrió ante los ojos preocupados de su hermano. Sin dudarlo, se tragó el fuego que mata de Dios. En un instante. Su alma comenzó a arder violentamente y las monstruosas llamas ardieron locamente, pero él solo sonrió de principio a fin y miró a su hermano seriamente sin inmutarse. Amor familiar. Terrible. Los dioses gemelos dieron palabras emotivas. Es innegable que este tipo de amor familiar es realmente demasiado aterrador. Tengo miedo. Algo que simplemente es evidente. Por lo tanto. Bajo la quema de un fuego divino tan aterrador, no reaccionó en absoluto. Lo que esto significa debe ser evidente. Con el paso del tiempo, no duró mucho. Él, que había sido quemado gradualmente hasta morir, dominó el fuego que mata de Dios y se transformó en un verdadero elfo de fuego. Muy bien Hades estaba muy satisfecho. Levantó la mano y el fuego de la forja, el fuego del sol y las llamas del inframundo se integraron en el cuerpo del elfo de fuego. Al mismo tiempo. Phoenix Bennu. Radiant Fire. El elfo de fuego, mientras Wigo se arrodillaba sobre una rodilla y nunca se levantaba, pero también esperaba en silencio. Con el tiempo. Un elfo de fuego ardiendo en llamas emergió. Estaba flotando en el aire con una sonrisa y una apariencia pequeña y linda. Dijo obedientemente. Maestro Hades. Dijo Hades con indiferencia. Ustedes, hermanos, pueden regresar a la estrella demonio. Sí. Wigo y Fire Elf se miraron y se fueron uno tras otro. Hypnos pensó por un momento y dijo. Maestro Hades, ¿es este elfo del fuego? Sí. Hades dijo en silencio. Este elfo del fuego es muy especial, puede contener el fuego de matar dioses. Con poder divino y dominio del forjando fuego, en el futuro, todos los fuegos divinos recolectados pueden enviarse a él. Con su potencial, no debe haber límite para su crecimiento. Sí. Los dioses gemelos inmediatamente supieron lo que significaba. Era perfecto. Guerrero del inframundo. No. No. Él no es el sujeto. Comparado con él, su hermano, el perfecto elfo del fuego, es el verdadero sujeto. Uno de los doce dioses titanes. El hombre más fuerte, el dios Sol y Perrion. Vamos, dijo Hades con indiferencia. Sí, señor Hades. Los dioses gemelos inclinaron la cabeza respetuosamente, siguieron el ritmo de su propio señor Hades y continuaron caminando hacia el templo del sol de la estrella del sol. Templo del sol. Un hombre con la parte superior del cuerpo desnuda y sus músculos tan perfectos como esculturas estaba aquí esperando en silencio, con expresión tranquila de principio a fin. Uno de los doce dioses principales de los titanes. Estos son los títulos de este hombre, y los ojos de este hombre siempre están llenos de una infinita indiferencia y arrogancia. Por supuesto que sabía lo que estaba haciendo Hades, pero no lo detuvo. Desde el punto de vista de Hiperión, todo esto simplemente no tiene sentido. Si mata a Hades, todo se restaurará nuevamente. ¿Y si Hades te matara? Sentir lástima. Hiperión nunca había pensado en tal cosa, y mientras Hades y los dioses gemelos llegaban paso a paso al templo del sol, los ojos de Hiperión se llenaron de una indiferencia infinita, y lo que parecía ser una llama ardiente. Hades. Hiperión. Los dos dioses se miraron en silencio. Sus miradas eran completamente diferentes. Los ojos de Hades estaban llenos de una calma e indiferencia infinitas, mientras que los de Hiperión estaban llenos de dominación, como un monstruo dominante. Punto punto punto. Los dos dioses permanecieron en silencio. Los dioses gemelos se retiraron uno tras otro. Sin saberlo, fuera del templo del sol, uno por uno, los dioses del sol estaban bloqueando el camino, mirando al dios del sol en silencio. La batalla comenzó en un instante. El poder de los dioses gemelos estaba allí, que podría considerarse el mejor entre los dioses titán, aunque buenos en fuerza, no eran tan buenos como los de los dioses gemelos. Aparentemente. Todavía hay una gran brecha entre ellos, que no se puede describir simplemente con palabras. Cuando estos dioses del sol se enfrentan a los dioses gemelos, son sólo el resultado de ser masacrados. Sólo depende de cuánto tiempo persistan. Hades dijo con calma. Hiperión, planeas dejar morir a tu dios. Esta es su misión. Dijo Hiperión con voz orgullosa. De rey a rey, a general. Esto es algo natural, Hades. Como Plutón, ¿tienes la llamada misericordia? El ciclo de la vida y la muerte. La voz de Hades era muy tranquila, pero lo que dijo fue sorprendente. Si Zeus y Poseidón estaban aquí, podría pensar que era escandaloso. ¿Es esto lo que diría Hades? ¿Es esto lo que haría Hades? ¿Me estás tomando el pelo? Pero. En opinión de Hades, esto es algo muy normal. El ciclo de vida y muerte en el inframundo tiene sus propias leyes fijas, pero esto no significa que no haya alojamiento en el inframundo. Todo lo contrario. Cuando los dioses quedan impresionados por lo que puedes hacer por el bien de la familia, la amistad y el amor, ¿no has roto sin saberlo la llamada ley de la reencarnación? Aunque es difícil que suceda este tipo de cosas, también se le llama milagro. Hades continuó. Todavía hay milagros en la vida y en la muerte, incluso si el milagro es muy difícil de guiar, esto se llama milagro, pero todavía existe. Jejeje. Hiperión con una leve sonrisa, dijo de manera interesante. Es innegable. Hades, como Plutón, debes gobernar todo con la razón absoluta, pero en realidad tienes esa idea. La razón absoluta no lo es. Significa que no hay emoción. Y poder desencadenar mis emociones es como desencadenar un milagro. Hiperión también estuvo de acuerdo. Asintiendo, dijo de manera interesante. Hades, si no eres el hijo de su majestad, tal vez nos haramos buenos amigos. Nada es posible, dijo Hades y Gingumo. No soy el hijo del Padre Dios y no nací para ser Plutón. No importa cuánto lo intente, es sólo una broma entrar en el nivel actual. Pueden pasar años interminables. Dijo Hades muy en serio, pero dijo Hades en un tono serio. Sin la misma fuerza, dos personas nunca pueden hablar, pero... También reveló la verdad de este mundo. El verdadero núcleo. ¿Qué es la llamada apreciación? ¿La llamada importancia? Pero es todo una broma. Cuando no tienes fuerzas suficientes, todo es una broma. Jejeje. Hades, eres demasiado real. Para un dios real como tú, ni siquiera puedes fingir. Estoy dispuesto a fingir. No tiene sentido, continuó Hades con indiferencia. ¿Embalar? ¿Cuál es el punto de...? A los ojos de Hades, esto no tiene sentido. Los dioses no necesitan las llamadas relaciones interpersonales. Todo lo que tienen que hacer es tener suficiente fuerza. ¿De lo contrario? Jejeje. Esto es sólo un hecho. Entre los dioses, siempre es tan real y explícito, porque no habrá piedad ni superficialidad. Hades. Hiperión miró a Hades y dijo muy seriamente. Eres muy peligroso. Como oponente, eres realmente extremadamente peligroso. No hay suerte en tu corazón. Tienes suficiente firmeza, por eso. Nunca mostrarás misericordia. Hiperión miró a Hades seriamente. Sabía muy bien que Hades era demasiado peligroso. Esto no era sólo una cuestión de palabras. Peligro. Bastante. Peligro real en el sentido real, cuando una persona renuncia a toda suerte y a todo lo demás, entonces... Este hombre debe haber pensado todo antes de dar cada paso. En ese caso... Continuó Hiperión. Hades, ya que elegiste venir a la estrella del sol, ¿debes tener la confianza y la certeza para derrotarme? En mi opinión, ah. Esta guerra sólo me pertenecerá a mí y no habrá errores. La batalla comienza. Prueba. Colisión, entrelazamiento de espadas. Dormir. Morir. Las fluctuaciones de las dos leyes gradualmente volvieron a calmarse y, cuando las leyes volvieron a calmarse, los dioses gemelos himnos y tanatos regresaron al Templo del Sol nuevamente. De principio a fin. Los dioses gemelos están llenos de indiferencia, sin fluctuaciones, como si estuvieran llenos de absoluta indiferencia. Lor Hades. Hibnos se inclinó levemente e informó. Todo ha sido solucionado. Hades dijo con indiferencia. Ve y participa en la guerra de los titanes en la Tierra. Se retiraron. Irán a la Tierra. En cuanto al dios Sol perteneciente a Hiperión, el telón ha vuelto a terminar por completo y la vida ha terminado aquí. Mismo. Hiperión también estaba muy tranquilo, como si nunca prestara atención a la trágica muerte de sus subordinados. Hiperión dijo con calma. Hades, es hora de empezar. Hades se limitó a mirar a Hiperión en silencio. Próximo momento. Ganar. Era el sonido de un arma desenvainada, como el rugido de un dragón, y dos espadas divinas completamente diferentes habían chocado entre sí, la espada divina de tono negro y la espada divina con forma de sol entrelazadas. No sé desde cuándo, las figuras de Hades e Hiperión, los dos dioses, han pasado de estar uno frente al otro a mirarse directamente, con ambos lados luciendo indiferentes y tranquilos. Entre las dos espadas divinas condensadas por el poder divino, hay una colisión entre la ley y el poder divino. La aterradora colisión parece destruir todo, pero sólo se limita a esta pulgada cuadrada y no hay ningún rastro de colisión. Desde aquí, se puede ver cuán sorprendentemente estos dos dioses han usado sus propios poderes y leyes, sin ninguna fuga ni problema alguno. Jejeje. Hades es realmente aterrador. El poder divino, las leyes y las habilidades con la espada son invisibles desde cualquier ángulo. No hay nada que criticar. Era indiferente. Hiperión sonrió levemente. El siguiente. La batalla es sólo el comienzo. Las espadas divinas condensadas por los dos dioses con su poder divino chocan entre sí, la luz fría y aguda y la asombrosa intención asesina chocan locamente entre sí, como si quisieran destruirse por completo. Es como destrozar y tragar el poder divino. Ley. Habilidades con la espada. Los tres se fueron entrelazando rápidamente, mientras Hades e Hiperión se separaban nuevamente tras un breve enfrentamiento. Hades cortó con su espada e innumerables leyes convergieron en una, formando una energía de espada de color negro a Zabache. Y esta monstruosa energía de espada, con la bendición de innumerables leyes, pareció penetrarlo todo. Butch. Frente al aterrador golpe de Hades, una luz fría y aguda apareció en los ojos de Hiperión. La espada del dios Sol en su mano fue aplastada con fuerza. Con el infinito poder divino y las leyes destrozadas, todo el templo del Sol fue aniquilado instantáneamente. En la estrella del Sol, los dos poderes divinos que estallaron por completo han cubierto por completo la mayor parte de todo en la estrella del Sol. En cuanto a destruir por completo la estrella del Sol, eso. Sin mencionar a Hades e Hiperión, incluso detener a Cronos es realmente imposible. Esto no es una cuestión de fuerza, sino una limitación del mundo mítico. No importa qué. Dentro de las limitaciones del mundo mítico, a menos que hayas trascendido completamente el mundo mítico, de lo contrario, ¿quieres destruir estrellas como el Sol y las estrellas que representan el origen del mundo mítico? Fue como un sueño. ¡Uh! Hiperión exhaló levemente, con la parte superior de su cuerpo desnuda y sosteniendo la espada del Sol en llamas en una mano. Parecía dominante y dijo con confianza. ¡Hades! ¡Qué o tantos y como y apitus fueron derrotados por ti! ¡Es innegable! ¡Que has crecido demasiado rápido, en tan poco tiempo, has crecido hasta tal punto! Hades miró a Shupo en silencio. La expresión de León era muy tranquila. Esas palabras de elogio habían sido dichas antes por Jaqueto y Koos. Esto no tiene ningún sentido. El choque de espadas. Los dos dioses terminaron en un punto muerto. En términos de habilidades puras con la espada, realmente no había mucha diferencia entre los dos dioses, ya fuera a Hadeso y Perrion. De hecho. Los dos dioses aprendieron sus habilidades de Koos. En otras palabras, todos fueron enseñados por el mismo maestro y no estudiaron mucho, así que no pudieron romper las habilidades en absoluto. Esto no es algo extraño, después de todo, ya sea Hadeso y Perrion, han dominado las habilidades de Koos. Poder. ¿Realmente valoran tanto las habilidades? Tengo miedo. Este no es el caso en absoluto. A los ojos de los dos dioses, las habilidades que Koos ha dominado son realmente sorprendentes, y él las ha dominado. ¿Quiere que los dos dioses realmente estudien las habilidades? Tengo miedo. Esto es algo que simplemente no es realista. Una vez que lo dominas, ya casi estás ahí. Pero para los dos dioses, lo más importante es la ley. Todo lo demás es sólo un servicio. Sería muy incómodo si pusiéramos el carro delante del caballo. Ya sea que Hades use el árbol del mundo para crear el reino de Dios y el inframundo, construya artefactos o cultive la fe, sin importar qué acción tome, para decirlo sin rodeos. Sólo hay una cosa que realmente importa. Esa es la ley. Lo que mejoras es siempre la ley, incluso si es el poder supremo, es sólo para permitirte dominar mejor la ley. Si no... ¿Será que... Con todo lo demás, pero la ley es débil, puedes tener un poder divino más poderoso y convertirte en un dios más poderoso? Tengo miedo. Este no será el caso en absoluto, y Hades lo sabe muy bien. Lo tiene muy claro. Por supuesto, lo mismo ocurre con Hiperión. No lo mires, Hiperión parece estar involucrado en todo y de hecho. Hiperión y Hades son los mismos dioses. Los dos dioses ven su propio origen y esencia con mucha claridad. El único núcleo real es la ley. Sólo cuando la ley es lo suficientemente fuerte puede ser verdaderamente poderosa. En cuanto a todo lo demás, ¿crees que es posible aumentar la cantidad y subir de nivel, pero... Si es demasiado débil, entonces todo seguirá sin sentido. Plutón contra el dios Sol. La ley pura genera todo el reino estelar. Punto punto punto. En la estrella solar que estaba casi medio destruida, Hades e Hiperión, los dos dioses se enfrentaron y se miraron en silencio, con un poder divino infinito surgiendo a su alrededor, haciendo que todo a su alrededor no pudiera acercarse. Un lado es tan oscuro como el sol, lo que permite que llegue la muerte. Un lado está tan caliente como el día, pero lo quema todo. Esta batalla divina. Desde el momento en que comenzó, atrajo innumerables atenciones. Cuando estalló la guerra de los titanes, todos los dioses sabían que esta guerra divina no era algo en lo que los dioses de bajo nivel pudieran decidir el ganador. El verdadero núcleo de la guerra son sólo los tres reyes dioses y el señor dios titán. Aparte de eso, todo lo demás era sólo una broma y la guerra entre ellos era sólo un aperitivo. El verdadero núcleo todavía está aquí, y la batalla divina entre Hades e Hiperión es casi la batalla más importante en esta guerra. ¿Quién gana y quién pierde realmente puede afectarlo todo? Hades. Hiperión vaciló un poco y luego dijo, eres diferente de Poseidón y Zeus. Para ti, es fácil convertirse en rey de los dioses, incluso extremadamente fácil, pero eres completamente diferente a tus dos dioses. Hiperión pudo ver que Hades no era el tipo de rey dios que fue empujado por la fuerza al nivel de rey dios debido a su condición de rey dios. Aunque esto es un poco complicado, Hiperión puede ver que la base de Hades es demasiado rica. El nivel de la base es tan rico que definitivamente no es el caso del simple rey dios. Dios rey, Hades hizo una pausa por un momento y continuó. Dios rey no es el final, sino sólo el comienzo. Si la base y la acumulación no son suficientes, en el futuro, nunca podrás tomar el siguiente. Paso. Dios rey. De hecho. El rey dios es sólo el comienzo. Esto no es una broma, sino un hecho real. Para los dioses comunes, el rey dios ha realizado innumerables esfuerzos y también es un campo en el que quieren poner un pie. Pero para Hades, Poseidón, Zeus, esos reyes dioses naturales, ¿cuál es la posición de este rey dios? Por decirlo suavemente. Realmente es demasiado simple, tan simple que es pan comido empezar. Lo único que tienen que hacer es tener sus propios orígenes. Pero. ¿Es el dios rey realmente el comienzo? No. Realmente para nada. Para decirlo de otra manera, dioses de tercera categoría, dioses de segunda categoría, dioses de primera categoría, dioses verdaderos y dioses principales, estos son los cinco niveles de dioses. Bueno, son un grupo de monstruos que superan al señor dios pero no pueden alcanzar al dios rey. Por lo tanto, se les llama el señor dios titán. También se clasifican en niveles grandes. Como la creación del mundo, dios ha superado a los dioses antiguos pero no ha alcanzado el nivel de dioses absolutos. Por supuesto, en realidad no hay nada que decir sobre estas divisiones jerárquicas. El verdadero núcleo radica en otro punto, que es el dios de tercera categoría, el dios de segunda categoría, el dios de primera categoría, el dios verdadero y el dios principal. A veces, en estos cinco niveles, no hay forma de revertir. Castigo. Sostener un artefacto invencible, sostener un dios invencible, etc. Todas las habilidades de combate pueden hacer esto. Pero a partir del dios rey, para los de abajo, es imposible ir más lejos por mucho que trabajen los dioses de abajo. Resultado. De hecho, solo hay uno. ¿Y qué pasa con los dioses de arriba? Eso es algo que está fuera de toda duda, algo sin sentido. Es simplemente imposible que el rey dios derrote al dios antiguo. De hecho, el rey dios es un punto de inflexión hasta cierto punto, y partir del rey dios para poner un pie en los dioses antiguos es un camino verdaderamente incomparable. Este es un camino que no puede tener éxito en poco tiempo. Lo más importante es la base. Si tu propia base no es suficiente, ¿cómo puedes pasar del dios rey al dios antiguo? Eso fue como una broma, era simplemente imposible. Esta es la razón por. Ya sea cultivando el árbol del mundo, recolectando fe o lanzando artefactos, Hades no escatimó esfuerzos para mejorar a través de varios métodos, pero nunca abandonó el cultivo de la ley. Esta es la base de todo, incluso del poder supremo. De hecho, Hades siempre ha tenido una idea audaz. ¿Realmente se requiere el poder supremo para entrar en los dioses antiguos? ¿Será que sin el poder supremo, es absolutamente imposible alcanzar el nivel del dios antiguo? ¿Qué sucede cuando las propias leyes se cultivan a un nivel superior? Esto es algo muy interesante y Hades lo ha estado estudiando. Punto punto punto. Hiperión se quedó en un ligero silencio después de escuchar las palabras de Hades. Después de un momento, no pudo evitar admirar. Hades, es realmente innegable que eres demasiado sobresaliente. Lo que estás pensando está realmente lejos. Lejos. Destino. Hades continuó. Sé cuál es mi destino, y quiero cambiar todo. Debes estar completamente preparado, de lo contrario, todo no tendrá sentido. Fue asesinado por Pegaso con el poder de matar dioses. En la tierra pura del paraíso. Este es el resultado prescrito por el mundo mítico para Hades, el amado dios rey. Normalmente, esto es algo que no se puede cambiar en absoluto, al igual que Cronos será derrocado por su propio hijo. Mismo. Si Cronos está dispuesto, puede renunciar a su posición como dios rey. Como dios antiguo, puede liberarse de los grilletes del destino, pero si no está dispuesto a hacerlo, no significa eso que pierde. Cronos, que es arrogante y arrogante, nunca hará esto. Este es un resultado indurable. ¿Quién puede decir que esto no está dentro del destino del mundo mítico? Todo rey dios es el favorito del mundo mítico, pero cuando llegue el momento de ser abandonado, el mundo mítico no durará en absoluto. ¿Qué destino? Dijo Hiperión con un toque de emoción, pero también sacudió la cabeza y dijo con calma. Hades, la charla ya terminó. Es hora de decidir el ganador de nuestra batalla. Las innumerables leyes a su alrededor se convirtieron en volutas de luz negra de diferentes tonos. Era difícil entender por qué el negro tenía tantos colores. En cuanto a Hiperión, las infinitas leyes del sol brillan por todo su cuerpo. Como dios del sol, sus deslumbrantes leyes del cielo han comenzado a brillar en todo. En un instante. Cuando los dos dioses volvieron a actuar, las dos leyes chocaron, que eran las leyes de Plutón y el sol, y la luz brillante comenzó a brillar sobre todo el mundo estelar. Estaba planificando el esquema ayer. El primer volumen estará terminado pronto, así que también necesito planificarlo cuidadosamente. Prueba? No hay tentación. Hoy es el enfrentamiento de cartas de triunfo. Todo el reino estelar estaba completamente iluminado por la luz de las dos leyes. Innumerables dioses estelares emergieron uno por uno. Observaron la situación y finalmente se retractaron obedientemente. Sé honesto. Sé honesto. Obviamente, esto no es algo en lo que estén calificados para participar. Además, se divierten mucho jugando en su propio pequeño mundo todos los días, ¿por qué se arriesgarían si salieran sin nada? ¿No sería mejor ser honesto y cultivar en casa? ¿Qué puedo hacer si crío a dos niñas más con orejas de gato? Las chicas monstruosas también están bien. Todos los dioses estelares que estaban cerca controlaron sus propias estrellas y abandonaron el lugar honestamente. Cada uno de ellos se quedó lejos. ¿Qué pasa si me encuentro con ellos? Todo el mundo estelar, con Hades e Hiperión como núcleo, de repente formó una postura de vacío. Todas las estrellas lo evitaron rápidamente, casi alcanzando la posición del sistema de pared de cristal, y todo el mundo estelar quedó completamente destruido. Es estas dos personas. Punto 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 en el templo de los Titán, Cronos abrió los ojos desde el trono y lentamente dijo, «Está comenzando, Hiperión, no me decepciones, o mejor dicho, Hades, no me decepciones». No siguió prestando atención a esta batalla. Volvió a cerrar los ojos. También necesitaba prepararse. Sabía que con la batalla de los titanes que se acercaba, todo el mundo de la mitología se enfrentaría a él. Aterrador, y si no tienes cuidado, sucederá algo grande. Al mismo tiempo. Poseidón y Zeus también levantaron la cabeza al unísono y observaron la batalla. El trabajo en sus manos fue dejado temporalmente. Querían ver cuál sería el resultado de esta batalla. Puede decirse. En este momento. Inumerables dioses y una gran cantidad de hombres fuertes están observando esta batalla a su manera. No importa lo que sea, no te la puedes perder. Esta batalla tendrá un gran impacto en todo. Ley. Poder divino. Los dos convergieron en innumerables espadas afiladas, e innumerables leyes parecieron converger en una sombra envuelta en túnicas de color negro azabache. Sostuvo una espada divina de color negro azabache y cortó a Hiperión. Hades acaba de hacer este movimiento ordinario, pero parecía que había llevado al extremo todas las leyes que había dominado. La ley de Plutón, que representaba a Plutón, se convirtió en una entidad en este momento. Mata. Frente al golpe de Hades, Hiperión no se inmutó en absoluto. Por el contrario, levantó una mano y la monstruosa ola de calor se reunió en una espada de loto rojo. La batalla entre estos dos dioses no tenía rastro de nada escondido, no hay escondite detrás. No es necesario. No hay prueba, y no hay necesidad de ninguna prueba. Lo que están luchando hoy es una confrontación, matar por completo al oponente. Esto es lo que los dos dioses quieren hacer. El reino estelar destrozado, bajo la restauración del mundo mítico, se recuperó por completo a una velocidad visible a simple vista casi en el momento en que colapsó. A medida que el reino estelar se recupera. Hades abrió una mano y una monstruosa ola de calor se extendió. El fuego divino de color púrpura oscuro de las llamas del inframundo se extendió y se convirtió en dos dragones de fuego, pareciendo devorarlo todo. Hiperión movió su dedo y el mismo fuego solar se convirtió en dos dragones de fuego. Los cuatro dragones de fuego se entrelazaron rápidamente en el reino estelar. El reino estelar recién reparado colapsó nuevamente. Bendecidos por las infinitas leyes de los dos dioses, los cuatro dragones de fuego lucharon entre sí, y los ojos oscuros de Hades contenían todo el universo. Al momento siguiente, las palabras brotaron de sus ojos. El mismo fuego del dios del sol surgió y se convirtió nuevamente en dos dragones de fuego. Al ver esta escena, Hiperión pareció quedar atónito. Parecía que nunca había pensado que sería lo mismo. Lástima. En este momento, no hubo un momento de vacilación. Los dragones de fuego formados por los dos fuegos solares de Hiperión fueron tragados en un instante. Los cuatro dragones de fuego formados por las llamas del inframundo y el fuego solar continuaron elevándose. Cepillar. Hiperión enganchó con una mano, y al momento siguiente, una espada gigante de color púrpura oscuro apareció en su mano. Levantó la espada y cortó todo, y los cuatro dragones de fuego fueron aniquilados directamente. En cuanto a esta escena, Hades no se sorprendió en absoluto. Esta era la gran espada Chucen de Hiperión. Y. Hades miró a este Chucen y, después de una ligera vacilación, dijo en voz baja. Hiperión, tu Chucen es más poderoso que Coos y Lepitus. Se puede ver que sal, Chucen mejorará aún más, dijo Hiperión. A la ligera. Bajo la fundición del fuego del sol, naturalmente mejorará aún más, Hades, la batalla aún continúa. Presta atención. Las llamas giraron. Las leyes del sol se reunieron en este enorme tornado de llamas, y cuando Hiperión levantó el Chucen da en su mano, la espada fue arrojada directamente al tornado de llamas. Este monstruoso tornado de llamas parecía estar devorándolo todo. El monstruoso tornado de llamas rápidamente arrasó todo y el reino estelar recién restaurado fue destruido nuevamente. Artefactos, reglas, técnicas. La combinación de los tres, obviamente, lo que Coos puede hacer realmente no es nada para Hiperión, y lo mismo ocurre a los ojos de Hades. Una barrera transparente apareció en el cuerpo de Hades y la luz de una estrella de nueve puntas de tono negro floreció entre sus cejas. Este es el poder del casco de invisibilidad. Aunque nunca se ha demostrado realmente, su poder ya ha sido revelado. Exactamente lo mismo. Bajo la defensa del casco de invisibilidad, Hades no hizo ningún movimiento y recibió directamente el golpe de Hiperión de frente, y todo volvió al silencio. Hiperión frunció levemente el ceño cuando miró a Hades, ¡qué defensa más fuerte! Este sentimiento es como el caparazón de una tortuga, lo que hace que la gente sea realmente incapaz de empezar. El tridente tiene el poder de movilizar todos los océanos e incluso puede movilizar el concepto de mar. ¿No es el mar del caos un mar? El trueno, de manera similar, es un artefacto del trueno. Por fin. Luego está el casco de invisibilidad. Parece que el casco de invisibilidad no tiene ningún efecto excepto ocultar el aliento, el alma, el poder divino, las leyes y los conceptos, pero... De hecho, el poder defensivo del casco sigiloso es el más aterrador. Después de que Hades usó su casco de invisibilidad para resistir el golpe de Hiperión, sus pensamientos divinos pasaron y 108 estrellas mágicas ya estaban flotando en el reino estelar. Estrellas demoníacas contra la estrella guardiana del Sol, Plutón o Uroboros contra el loto rojo o Uroboros. Cuac, cuac, cuac tilde tilde. Una por una, las estrellas mágicas se convirtieron en calaveras, dejando escapar una risa extraña, seguidas de cerca, cadenas de color púrpura oscuro que los que penetraron en el reino estelar emergieron uno tras otro, dirigiéndose directamente a Hiperión. HMM. Hiperión frunció levemente el ceño, levantó la espada de Chucen en su mano y la derribó con la espada. Sin embargo, bajo la bendición de la ley y el poder divino de Hiperión, esta espada no tuvo ningún efecto. No sé cuándo. La luz de la estrella de nueve puntas que emana de las cejas de Hades se ha adherido a todas las estrellas mágicas. Con la bendición del poder divino del casco invisible, incluso la espada Chucen quiere romper esta capa de defensa. Pero no es fácil. Si hablamos del casco de invisibilidad original, entonces es cierto que el poder del casco de invisibilidad y Chucen son sólo la mitad del mismo como máximo. Incluso si es ligeramente superior, la espada Chucen de Hiperión también supera al Chucen real. Uno sube y el otro baja, y son iguales entre sí. La diferencia entre los dos no es grande, pero el problema es que a veces este no es el caso. El casco de invisibilidad de Hades, la ropa de Hades y la espada de Plutón forman una trinidad en un todo completamente nuevo. Lo que esto significa no necesita explicación. En tales circunstancias, el poder formado es naturalmente evidente, ¿el resultado? No hay necesidad de decir más. El poder mágico del casco invisible ha excedido por completo el límite superior original. Con la bendición del poder mágico del casco invisible, el poder defensivo de Demon Star ha hecho imposible que la espada Chucen de Hiperión se rompa. Problema. Hiperión frunció levemente el ceño. Por supuesto que sintió el problema aquí, pero no tenía prisa. En el momento en que sus pensamientos espirituales pasaron, brotaron innumerables rayos de luz, y este la luz del Tao se junta. Hay estrellas ardiendo con fuego solar, como el Sol. Este es el regalo que la diosa de la Tierra deja a sus hijos, la estrella guardiana, que todo niño tiene. Pero. Aparte del rey titán, el único que realmente puede sacar a reducir el poder de las estrellas guardianas es Hiperión. En manos de Hiperión, las estrellas guardianas del Sol se han convertido en un Sol rugiente. Estos pájaros del Sol no tenían miedo en absoluto cuando se enfrentaron a las cadenas de estrellas demoníacas transformadas de estrellas demoníacas. En cambio, las enfrentaron directamente, independientemente de la ley de sellado o la ley devoradora, no pudieron hacer nada bajo el interminable fuego solar. Sale, ha sido quemado hasta los cimientos. Punto punto punto. Hades y Hiperión vieron el punto muerto entre la estrella demonio y la estrella guardiana del Sol, y casi por unanimidad aumentaron la fuerza de su poder y sus leyes divinas. Ningún problema. Es decir, simplemente pasa al frente y estará listo. Las cadenas de estrellas mágicas una vez más se convirtieron en extrañas calaveras de color púrpura oscuro. Las calaveras de color púrpura oscuro y los pájaros del Sol que ardían con el fuego del Dios del Sol tuvieron una colisión extremadamente grande en el mundo de las estrellas. Un tiempo corto. La mitad de todo el mundo estelar está en estado de destrucción y la otra mitad en estado de incendio. Esto hace que los dioses de las estrellas tiemblen de miedo, no. Chicos, ¿qué están haciendo? Si podemos hablar y discutir las cosas fácilmente, aún podemos ser útiles, ¿vale? ¿No piensas en matarnos a todos? No pueden esconderse más. Si continúan escondiéndose más, abandonarán el sistema de pared de cristal y entrarán en el mar del caos. En cuanto a tal situación, en este momento, Hades e Hiperión, que fueron golpeados así, no tuvieron tiempo de prestarle atención. Nadie se atrevió a distraerse mientras estuvieran distraídos aunque fuera un poco, probablemente morirían. Sé cómo morir. Tanto Hades como Hiperión sabían muy bien que el otro lado era realmente fuerte y era casi una pelea de medio partido. ¿Quién se atrevería a ser descuidado? Así es como se muere sin saber cómo. En este momento. Flechas de poder divino protegieron todas las estrellas. Este era el poder divino del cielo. Cuando llegó este poder divino, todos los dioses estaban confundidos. Ese, pero. Obviamente, no tienen idea de lo que está haciendo el dios del cielo y no están calificados. De hecho, esto no es algo extraño, por favor. Si todas las estrellas y los dioses de las estrellas están realmente muertos, entonces el mundo estelar se convertirá en un caparazón vacío. ¿Qué pasa si realmente hay un problema en el mar del caos? Es inevitable que el dios antiguo actúe, pero. Todos los dioses nunca pensaron que fue el dios del cielo quien tomó acción. Hades e Hiperión también sintieron la acción de su padre barra abuelo. Aunque a los dos dioses no les importaba quién actuaba, ya que no tenían preocupaciones, hagámoslo. La lucha comienza hoy. Hiperión no dudó en absoluto y el fuego del sol ardiente apareció detrás de él. En ese momento, el fuego del sol comenzó a transformarse y el fuego carmesí comenzó a arder. Red lotus flame. Hades reconoció lo que era. Después de que el fuego del sol evoluciona, puede transformarse en red lotus flame, pero esto es simple de decir, ¿pero realmente se hace? No es exagerado decir que es extremadamente difícil para un fuego divino de tan alto nivel, no se puede decir que pueda evolucionar. La evolución de Hiperión no sorprende en absoluto, pero... Esto aún no ha terminado, un Ouroboros en realidad emerge de las monstruosas llamas de loto rojo, un Ouroboros conectado de la cabeza a la cola, con llamas de loto rojas ardiendo por todo su cuerpo. En el momento en que emergió, las monstruosas llamas del loto rojo bendijeron a cada uno de los pájaros del sol, haciendo que todos los pájaros del sol comenzaran a hervir. Ouroboros, Hades miró profundamente a este Ouroboros, la posibilidad de formar un Ouroboros. Hades no tuvo más pensamientos, después de todo. ¿Quién no? ¿Quién menosprecia a quién? Una luz de color púrpura oscuro también floreció detrás de Hades, que representaba la ley de Plutón. Con la bendición de la ley de Plutón, también surgió un Ouroboros que era casi idéntico excepto por el color. Este Ouroboros bendijo la ley de Plutón y también estaba adjunto a cada una de las estrellas demoníacas, lo que provocó que las estrellas demoníacas que originalmente estaban agitadas con poder y leyes divinas rugieran aún más extrañamente. Plutón Ouroboros. Ouroboros del loto rojo. ¿Qué representa esto? Es algo que todos realmente entienden. Los dos dioses se miraron en silencio. Por supuesto, ambos sabían lo que quería decir Ouroboros. Invariablemente, los dos dioses podían ver que la otra parte era diferente del otro. Son realmente similares. En este caso, ya que hemos llegado a este punto, no hay necesidad de ocultar nuestra torpeza. Si continúas ocultándola, realmente morirás. Los dos dioses mostraron sus cartas de triunfo al mismo tiempo. El árbol del mundo de Plutón o el árbol del mundo del loto rojo detona todo y convierte el sello del infinito en un colapso. Reorganización. Colapsar. Reorganización. Todo el reino estelar estaba en proceso de colapso y reorganización durante la batalla entre Hades e Hiperión. Si no fuera por la restauración del mundo mítico, me temo. La batalla entre los dos reyes dioses hará que todo el mundo estelar realmente colapse. Por supuesto. Esto se debe a que Hades e Hiperión son especiales. Para los reyes dioses ordinarios, es imposible colapsar el límite estelar como parte del límite estelar y el mar negro que protegen a todo el mundo mítico, si fuera tan fácil, sería... posible. Si colapsa, eso sería lo más extraño y extraño. Es sólo que, Hades e Hiperión, estos dos reyes dioses son realmente demasiado especiales. Casco de invisibilidad, espada chucen. Estrella mágica, estrella guardiana del sol. Plutón o uroboros, loto rojo o uroboros. Dos dioses. Era como si fueran dioses diferentes saliendo del espejo. Todo parecía corresponderse. Eran muy similares entre sí. Y este es el poder de los dos dioses, sumado a las aterradoras leyes que se han ejercido al extremo, demuestra cuán aterrador y asombroso es el poder de los dos dioses. Es hora de empezar. Punto punto punto. Ante la voz de Hiperión, Hades no tenía palabras, pero sus acciones eran muy similares. Detrás de Hiperión, ha surgido el árbol gigante, y este es el árbol del mundo que ha echado raíces y prospera y se extiende, como si hubiera echado raíces en todo el mundo estelar. Con cuidado, lo encontrarás si miras. Este árbol del mundo está rodeado de estrellas que brillan como el sol. En él, hay innumerables creyentes que oran con devoción, lo que proporciona a Hiperión un flujo constante de fe. Pero lo mismo. Detrás de Hades también crecía el árbol del mundo de color púrpura oscuro, los ocho infiernos, el palacio del demonio estelar, etc. Todo es una sombra inminente que hace imposible ver con claridad, pero sí se puede ver claramente de qué se trata. Cuando los dos árboles del mundo echaron raíces en el reino estelar, el reino estelar originalmente caótico se estabilizó por completo. Al ver esta escena, todos los dioses supieron que estas dos personas estaban realmente listas para luchar por sus vidas. Pero. Los más sorprendidos fueron Poseidón y Zeus. Nunca pensaron que Hiperión realmente podría hacer que las semillas del mundo echaran raíces y brotaran y las cultivaran. Equivocado. Equivocado. No es sólo Hiperión, incluso es comprensible que Hiperión haga esto. Como el hombre más fuerte entre los doce dioses principales de los titanes, no es que tenga la capacidad y el estatus para cultivar el árbol del mundo. Esto es como Cronos. ¿No puede hacerlo Cronos? No. No. Si Cronos quisiera hacerlo, también podría hacerlo, pero Cronos no lo haría. En opinión de Cronos, lo único que quiere cultivar es la ley. Mientras la ley sea lo suficientemente fuerte, todo lo demás es sólo una broma. En cuanto a Hiperión, aunque es conocido como el hombre más fuerte, todavía está muy por detrás de Cronos en todos los aspectos. Por eso, Hiperión sabe muy bien que necesita retirarse. El primer paso es encontrar otros métodos y cultivar el mundo. El árbol es el más adecuado. Sólo. Hiperión estaba atrapado en el paso más crítico. Usó el poder del árbol del mundo para atravesar al rey Dios, pero también cayó en un problema crítico, es decir, el cielo y la tierra no había manera. Hiperión no puede romper los límites del cielo y la tierra. Por lo tanto. Ahora Plutón o uroboros de Hades ha comenzado a suprimir gradualmente los uroboros del loto rojo de Hiperión. Exactamente. El Plutón o uroboros de Hades debería llamarse uroboros del cielo y la tierra, que representa el uroboros real. Este es un uroboros calificado para transformarse en un dios antiguo, y el uroboros de Hiperión sólo puede llamarse un artefacto. Esta es también la razón por la que Hiperión simplemente abrió la puerta y continuó enredándose. No hay absolutamente ninguna duda de que casi será reprimido si este es el caso. Es mejor continuar abriéndolo directamente. Efectivamente. Hiperión miró a Hades con seriedad y dijo con seriedad, tal como esperaba, Hades. También deja que el árbol del mundo eche raíces, de lo contrario. Nunca podrás acortar el tiempo, dijo Hades con calma. Es sólo que... Hiperión dijo muy seriamente. Pero... es hora de que Hades termine. La victoria de esta guerra me pertenece después de todo. Todo debería llegar a su fin aquí. Con Hades. Con esa voz débil, todas las estrellas guardianas del sol se hicieron añicos en un instante, y las estrellas guardianas destrozadas fueron absorbidas por el loto rojo uroboros. De repente. Los brillantes rayos de luz se reunieron locamente, y bajo un hermoso rayo de luz, lo que se extendió fue el verdadero sello del infinito. El sello del infinito envolvió a Hiperión y se reunió detrás de él. El poder divino sin fin parecía ser no sé cómo. Muchas veces ha sido mejorado. Sello del infinito, Hades miró este sello del infinito y estaba pensando en algo en su corazón. Es innegable que el sello del infinito transformado por uroboros puede combinar el poder divino del árbol del mundo con el del maestro. El poder se combina perfectamente y se puede mostrar perfectamente. El poder divino verdaderamente ejercido llegará al extremo. Debido a esto, Hiperión en este momento está casi en el punto crítico, sin mencionar el punto crítico. No ha terminado. Hades. Esto aún no ha terminado. El árbol del mundo de Hiperión en realidad comenzó a encogerse rápidamente, integrándose en el cuerpo de Hiperión a una velocidad visible a simple vista. Una luz violeta oscura cubría el cuerpo, que era el traje de batalla formado por Chucen. Con el traje de batalla de Chucen adjunto, Hiperión sosteniendo una espada en una mano, con el sello del infinito emergiendo detrás de él y ardiendo llamas de loto rojo, parecía como si estuviera a punto de cruzar el límite. Punto punto punto. Hades simplemente miró a Hiperión en silencio, como si lo estuviera esperando. Sin embargo, al igual que Hiperión, el árbol del mundo detrás de él se estaba volviendo cada vez más pequeño. El aura de Hades también continuó aumentando a una velocidad visible a simple vista y había alcanzado un nivel extremo. El aumento del poder divino de los dos dioses conmocionó a los dioses que presenciaron la batalla. No. ¿Qué son estos? ¿Estás tan haciendo trampa? ¿El dios antiguo? ¿Esa espada? ¿Qué es exactamente? Ardiente. El encendido también prueba que Hiperión ha dominado el poder supremo. Este momento. Eso es suficiente. Bulto. Bulto. El corazón de Hiperión parecía latir violentamente. Junto con este corazón latiendo violentamente, volutas de aura que eran diferentes a las de los dioses ordinarios emergieron de su cuerpo. El dios antiguo, dijo Hades en voz baja. Con la bendición del árbol del mundo, enciende el sello del infinito y finalmente despierta el poder supremo con el emblema de Dios, y entra por la fuerza al nivel del dios antiguo en poco tiempo. No está mal. La voz de Hiperión era ronca. Obviamente, para él, todavía se necesitaría una gran cantidad de energía para llegar a este punto con fuerza en poco tiempo. Evidentemente, esto está fuera de toda duda. Dios rey. Dios antiguo. Esto parece ser sólo una diferencia de un paso, pero de hecho es una gran diferencia. Incluso si Hiperión es conocido como el hombre más fuerte y puede alcanzar el nivel de los dioses antiguos en poco tiempo, sólo puede persistir por un corto tiempo. Tiempo tiempo. Entonces. Hiperión también tiene muy claro que en esta batalla debe decidir el ganador en el menor tiempo posible. Si el tiempo continúa demorándose, algo realmente puede suceder. Se acabó. La voz de Hiperión era muy tranquila, pero cuanto más tranquila era, parecía que todos los dioses podían sentir lo aterrador que era Hiperión en este momento. Hades miró a Hiperión en silencio, como si estuviera pensando en algo. Después de un momento, levantó la mano y sacó el emblema oscuro, y luego entró en el cuerpo con el emblema oscuro. En un instante. El poder divino de Hades, que originalmente estaba en desventaja, también aumentó rápidamente, alcanzando el nivel de un dios antiguo en el menor tiempo posible. Bien. 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 Infiel. Todos los dioses que están mirando entienden en este momento, ustedes dos están colgados en la pared, ¿verdad? ¿Puedes permitirte semejante trampa? En comparación con la acumulación de capas de Hiperión, apenas es posible pasar al nivel del dios antiguo, y también es un momento extremo. Después de todo, ¿qué tan bueno eres Hades? Con Dark Crest, puedes alcanzar fácilmente el nivel del dios antiguo. ¿Cómo se juega? No es necesario jugar, ¿verdad? Dale la vuelta a la mesa y deja de jugar. Lástima. Los dos dioses no sabían lo que pensaban los forasteros y no tenían intención de prestarles atención. Cuando Hades dio un paso más, Hiperión parecía solemne. Sabía muy bien que Hades probablemente ya había superado a Aoun. Después de todo. Comparado con el nivel del dios antiguo en el que había dedicado tanto esfuerzo y capa tras capa tras capa tras capa de esfuerzo, Hades lo encontró demasiado fácil, hasta el punto de que se sentía extraño. Pero pase lo que pase, Hiperión sabía que todavía tenía una oportunidad de luchar, lo que no significaba que definitivamente perdería. Poder. En este momento. El cuerpo de Hades estaba, sin saberlo, cubierto con una capa de capa negra azabache. La cobertura de la capa de Hades aumentó el aura de Hades en otros tres puntos. En este momento, Hiperión su expresión se volvió aún más seria y dijo en voz baja. Hades, parece que todo llegará a su fin en este momento. Por supuesto. Hades simplemente dijo en silencio. Llamas rojas infinitas. Hiperión dejó escapar un rugido ensordecedor, y el sello del infinito enredado en realidad se integró en el cuerpo de Hiperión. Esto fue diferente de la acción de ahora. Este accidente, muchos Perión explotarán y morirán. Sí. Justo ahora, Hiperión acaba de usar el poder del sello infinito para bendecirse a sí mismo. Ahora, si integra por la fuerza el sello infinito en su cuerpo, ¿qué tan grande será el consumo? Incluso dicho. ¿Podrá el cuerpo divino de Hiperión resistir este aterrador poder divino? Presumiblemente. Esto ya es evidente y, en tales circunstancias, la figura del loto rojo Urboros reapareció y envolvió la mano derecha de Hiperión. Las llamas del loto rojo estaban dotadas del poder de destrucción y regeneración. Las dos leyes se combinaron y se unieron a la espada Chucen sostenida por Hiperión, y esta espada fue cortada. Las monstruosas llamas del loto rojo se agitaban, quemaban el mundo estelar y rodeaban por completo a Hades. Las monstruosas llamas del loto rojo se convirtieron en ondulantes ondas de calor, bloqueando la vista de todos los dioses, y más aún. Esta espada llegó directamente al Hades. Hades. Se acabó. Hiperión miró directamente a Hades, pero estaba absolutamente seguro de su golpe final, no importaba lo que sucediera, no podía perder, y mucho menos era imposible. Integra todo en uno. Hades abrió la boca y elogió. Hiperión, eres digno de ser el hombre más fuerte conocido como los doce señores de los titanes. Eres digno de este título, pero, al igual que tú, es lo que dije. Hiperión, se acabó. Hades sacó lentamente la espada de Plutón de su cintura, y un destello de oscuridad floreció en un instante, tragándose todo, todo el rojo. Las llamas del loto, todas las ondas de calor y todo el el poder divino fue absorbido en este momento. Como si. Todo el mundo estelar se sumergió en una oscuridad sin fin. Sin mencionar los ojos furtivos de esos dioses ordinarios, incluso los dioses del nivel de los dioses antiguos como Poseidón, Zeus y Cronos no pudieron espiar en este momento. Reino estelar. ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto. ¿Un artefacto comparable a un gran tesoro secreto? ¿Crees que algo como esto sucedería, que Hades realmente tendría tal artefacto en sus manos? Esto, está simplemente fuera de lugar. Gran tesoro secreto. ¿Qué tipo de artefacto es este? Representa la esencia del mundo y el origen del mundo mítico. Está destinado a estar en cantidad desde el momento de su nacimiento. Incluso si Cronos se abre paso y entra en el dios antiguo, todavía no existe un gran tesoro secreto. Probado todo. ¿Pero por qué Hades puede contener el gran tesoro secreto? ¿Por qué es eso? En comparación con los otros dioses antiguos que estaban confundidos y conmocionados, Herregus y Nix estaban muy felices. Echar un vistazo. Este es el dios rey en el que hemos invertido todos nuestros esfuerzos. Mira tu basura, no es nada. Hades no conocía los pensamientos del dios antiguo, pero silenciosamente cortó con su espada. Esta espada aparentemente ordinaria, junto con su propio poder divino e incomparable, selló todo. Hiperión, derrotado. Traga el árbol del mundo del loto rojo. En el momento en que todo volvió a la calma. Hiperión ya estaba arrodillado sobre una rodilla en el vasto cielo estrellado del mundo estelar. Estaba cubierto de sangre y su aura era extremadamente débil. Cualquiera que no fuera idiota podía decir que Hiperión había llegado a su límite. Y. Comparado con Hiperión, Hades se ve mucho mejor, aparentemente sin lesiones, pero cualquiera con un poco de comprensión puede darse cuenta de que Hades también es muy débil. Decir que ha llegado a su límite es casi lo mismo. Todavía es demasiado difícil, Hades también suspiraba en su corazón. Espada de Hades. Este artefacto de BIM es como lo que dijeron los tres hermanos Kiklops cuando se lanzó por primera vez. Definitivamente no es una tarea fácil dominar completamente este artefacto. Incluso hablando. Como maestro de este artefacto, todavía es muy difícil para Hades ejercerlo por completo. Su propia fuerza es demasiado débil para ejercer plenamente el poder mágico de la espada de Plutón. El poder supresor que aporta es realmente demasiado grande. Si se usa con fuerza, sólo hay un resultado final. Hades será azotado hasta la muerte directamente. Incluso si usas el emblema oscuro para ingresar al nivel del dios antiguo, aún no puedes usarlo por la fuerza. Si usas el emblema oscuro para ingresar al nivel del dios antiguo y tú mismo has ingresado al nivel del dios antiguo. ¿Este es el mismo nivel? Presumiblemente. Cualquiera que no sea idiota sabe cuál es el problema aquí. Por eso, si lo piensas un rato, sabrás cuál es y podrás entenderlo fácilmente. Hades usó la espada Plutón. Aunque sólo cayó una espada desde el principio hasta el final, casi alcanzó el límite. Sin embargo, la buena noticia es que Hiperión realmente llegó al límite y fue derrotado. Tos, tos, tos. Hiperión tosió violentamente y se puso pálido. Levantó la cabeza con dificultad, se veía feo y dijo extremadamente débil. Hades. Tú, se acabó. Todo debería terminar aquí. La voz de Hades era muy tranquila, tan tranquila que era inaceptable, pero el hecho era que la batalla de Hiperión no había terminado. Hades levantó la mano con indiferencia y las cadenas de color púrpura oscuro se convirtieron en cadenas de estrellas mágicas que unían a Hiperión. Este momento. Hiperión sintió que su último movimiento desesperado no tenía ningún sentido. Eso es todo. Hades se dio la vuelta y regresó al inframundo, y Hiperión, atado por la cadena de estrellas mágicas, también fue llevado al inframundo. Hades contra Hiperión. Esta batalla divina. Se acabó. Eso es todo. Esta guerra divina ha llegado a su fin. ¿En cuanto a cuál será el próximo resultado? Nadie lo sabe, pero obviamente es imposible rodear y matar a Hades. Hades ha regresado al inframundo y es imposible entrar al inframundo. Incluso el dios antiguo es el mismo. Desde el principio hasta el final de esta batalla divina, todo sucedió demasiado rápido. No hubo ninguna prueba y no hubo tonterías. Desde el principio hasta el final, estas dos personas simplemente jugaron todas sus cartas. No. No. A juzgar por el resultado final de esta batalla entre dioses, Hiperión debería haber usado todas sus cartas y finalmente fue asesinado de frente por Hades. Entonces, ¿cuál fue la oscuridad que envolvió todo al final? A excepción del dios antiguo y Cronos, el único dios que ha alcanzado el nivel del dios antiguo, nadie sabe nada. Nadie sabe lo que pasó al final. Pero obviamente. El resultado final es este. Se puede decir que esta batalla entre dioses le dio a todos los dioses del lado del nuevo dios un tiro en el brazo. El poder casi invencible mostrado por Hades hace que todos los nuevos dioses vieran esperanza. También sabían que no perderían en esta batalla divina. La batalla divina entre Hades e Hiperión ha llegado a su fin. Poder. En cuanto al impacto de la guerra de los titanes, no ha llegado a su fin en absoluto. No es exagerado decir que acaba de comenzar. La guerra de los titanes ha entrado por completo en una etapa candente, y todos los nuevos dioses han lanzado ataques frenéticamente. El estímulo y la moral que trae Hades son simplemente demasiado grandes. Inframundo. Hades permaneció en silencio en el inframundo. Cuando realmente regresó al inframundo, con el suplemento del árbol del mundo, sus propias pérdidas fueron reparadas rápidamente. Pero en esta batalla, incluso la pérdida del árbol del mundo fue enorme. Para reponer. Sin cien mil o incluso cientos de miles de años, puede que no sea posible recuperarse en absoluto. Pero. Ese no es el caso. No es Hades, justo frente a él, el mejor candidato para la recuperación. Tos, tos, tos. Hiperión estaba atado por la cadena de estrellas mágicas y tosió violentamente. Miró a su alrededor y miró a todo el inframundo con dificultad. Dijo con voz débil. Hades, con el árbol del mundo forjando el inframundo. En el núcleo, el inframundo tiene el poder de la vida y la muerte pero no tiene responsabilidades correspondientes, recolecta beneficios sin responsabilidad, etc. Hiperión, como dios superior, por supuesto vio fácilmente el arreglo de Hades. Y esta vez. Hiperión de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Después de todo, él también era un dios que había entrado en el nivel del rey dios a través del reino del árbol del mundo. Sus ojos se abrieron como platos en un instante. Cielo y tierra. El prime de Optimus. Tierra, agua, fuego y viento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es posible. Hades, ¿cómo pudiste hacer esto? Esto es, absolutamente imposible. Hiperión no podía creerlo. ¿Por qué está sucediendo esto? El árbol del mundo de Hades realmente trascendió el nacimiento del cielo y la tierra, encontró el Optimus Paim y alcanzó esta etapa de tierra, agua, fuego y viento? Esto es imposible. El nacimiento del cielo y la tierra. Optimus Prime. La tierra, el agua, el fuego y el viento crean el mundo. Estos son los tres pasos de la evolución de un árbol del mundo y, a menos que sea cultivado por el dios absoluto o evolucionado naturalmente, es imposible cruzar el primer paso. Hiperión pasó incontables años e innumerables pensamientos, pero no logró encontrar el objeto divino o la bestia necesaria para el primer paso. ¿Por qué Hades tuvo éxito? Hiperión, dijo Hades en voz baja. Esto ya no es importante. Con tu árbol del mundo del loto rojo como núcleo, sigamos mejorando mi árbol del mundo. Se activó y Hiperión dejó escapar un grito doloroso. Es como tomar una gran pastilla tónica. La transformación de todo el inframundo. Poder divino, leyes, alma, en este momento. Hiperión sintió que todo lo que tenía estaba siendo completamente absorbido. El dolor interminable lo hizo sentir completamente débil, y en ese momento, Hiperión finalmente lo entendió. Entendió cómo Hades logró alcanzar un nivel tan alto en tan poco tiempo. Sus ojos se abrieron y su voz tembló. Hades, absorbes todo para reponer el árbol del mundo a través de la ley devoradora. Así es como puedes llegar a este punto en tan poco tiempo, Hades Hiperión no respondió porque todo carecía de sentido. Esto es exactamente lo que dijo Hiperión. De hecho, este es el método adicional de Hades, pero de manera similar, para los dioses ordinarios, este método no está disponible en absoluto. No decir. Puedes devorar todo casualmente, es decir, puedes usar todo lo de la otra parte para tu propio uso. ¿Cómo puede ser algo tan simple? Incluso si Hiperión tiene el árbol del mundo, no puede hacer esto porque no tiene la ley de devorarse a sí mismo. La estrella mágica de Hades absorbió al rey manzana dorada y poseía la ley de devorar. Con la ley de devorar como núcleo, el árbol del mundo descompondría todo en los nutrientes más básicos. Esta es también la razón fundamental por la que Hades puede absorber todo de manera tan desenfrenada. De lo contrario. Hades no es un idiota y es imposible tomar esa decisión. Incluso en términos de Hades, ha tomado miles de decisiones y nunca ha aflojado. Ha sido extremadamente serio de principio a fin, y desde aquí, es así. Es ver resulta que Hades no está loco. El sistema de cada camino es fluido y estable. Así son las leyes. Eso no significa que cuantas más leyes entiendas, mejor. Cuando tus leyes entren en conflicto, aparecerán los problemas más fundamentales. Y Hades de hecho puede romper esta restricción mediante la cooperación de la estrella demoníaca y el árbol del mundo, pero si no tiene nada que hacer para conquistar a otro dios, eso no le traería problemas. En otras palabras. Esto es algo que no es necesario en absoluto. Debido a esto, Hades nunca ha estado asioso por esto, y mucho menos lo ha hecho. En este momento. Incluso si Hiperión entiende todo esto, todavía no tiene sentido. A medida que Hiperión es tragado gradualmente, un cristal de poder supremo emerge nuevamente, Hades casualmente guardó este cristal de poder supremo. Sin saberlo, casi recogió un cristal desordenado de poder supremo para formar un poder supremo completo. Y cuando todo esto se absorbe, no es el final, sino todo lo contrario. En cambio, el árbol del mundo del loto rojo floreció, acompañado por el floreciente mundo del loto rojo. Todo el inframundo pareció comenzar a temblar, y el árbol del mundo en el inframundo tembló felizmente. Para él, obviamente fue muy feliz. Esta fue una gran comida y fue una comida verdaderamente nutritiva. La estrella demoníaca gradualmente ató y contuvo el árbol del mundo. En este corto período de tiempo, el árbol del mundo del loto rojo estalló en interminables llamas del loto rojo, pero no tenía ningún sentido. Todo el árbol del mundo del loto rojo está bajo la opresión de todo el inframundo y sólo puede ser absorbido pasivamente. Red lotus flame. Hades obtuvo la red lotus flame. Mirando el fuego de la red lotus flame frente a él, fue enviado a la estrella del cielo. El hermano menor que fue iluminado por el fuego fue el perfecto. Completamente por los espíritus del fuego. El siguiente. Todo el inframundo comenzó a cambiar violentamente. En un corto período de tiempo, todo el inframundo se puso patas arriba a medida que el árbol del mundo del loto rojo fue absorbido gradualmente, el tamaño del árbol del mundo del inframundo original comenzó a expandirse violentamente. En un corto período de tiempo, aumentó al menos alrededor del 50%, y por encima de las ramas y hojas de color púrpura oscuro, emergieron ramas y hojas del color del loto rojo. Pero. Esta existencia duró muy poco, pero en un abrir y cerrar de ojos, todas las ramas y hojas volvieron a su color púrpura oscuro original. El árbol del mundo del inframundo se tragó por completo todo el poder del mundo en el árbol del mundo del loto rojo. Después de tragarse todo esto, el crecimiento del árbol del mundo fue sólo el primer paso. A continuación, todo el inframundo experimentó cambios trascendentales. Las cuatro estigías, irazan del inframundo, los ocho infiernos, el palacio demoníaco de las estrellas, la tierra pura de la felicidad suprema, y más. Etcétera. Todo lo que pertenece al inframundo se está expandiendo rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Si el árbol del mundo sólo crece un 50%, entonces la mejora general de todo el inframundo es al menos varias veces mayor. Más que eso. Como maestro del inframundo, Hades puede sentir claramente que el antiguo inframundo puede considerarse un caparazón vacío y que en realidad no hay nada adentro. Esto no es sorprendente. Debido a que Hades es un inframundo construido con el árbol del mundo, no significa que el inframundo se construya gradualmente a medida que el árbol del mundo crece. En tales circunstancias, el inframundo en realidad puede considerarse un estante vacío. Normalmente, un mundo creado, incluso un mundo pequeño, debería contener varias vetas minerales, recursos, etc. Todo debe ser nutrido. Pero nunca se ha concebido nada en el inframundo, y ahora, con el árbol del mundo absorbiendo el árbol del mundo del loto rojo, todo el inframundo finalmente está experimentando un crecimiento acelerado. Venas. Recurso. Fetiche. Artefacto. Espera, todo lo que debería haberse gestado se está gestando rápidamente. No sólo eso, sino que dentro del inframundo empezó a nacer vida nativa en el inframundo, no vida ordinaria. Como todos sabemos. Hades dio a luz a ángeles con su alma pura. Estos ángeles viven en la tierra pura del paraíso, oran por Hades día y noche y le brindan a Hades las creencias más puras y de mayor calidad. Estas creencias están reunidas en la estatua de la fe. La ropa del inframundo de la Trinidad está cálidamente cuidada. Pero. Pero en este momento es diferente. En la tierra pura de la bienaventuranza suprema, el inframundo mismo ha comenzado a dar a luz a ángeles cultivados por almas puras. Aunque se puede decir que el número es muy lento, sólo toma unos 243 años. Para que uno nazca. Pero esto da demasiado miedo. Normalmente, sólo hay un alma pura en el mundo pequeño, y el mundo mítico puede dar a luz a una en 243 años, pero ahora, el inframundo puede dar a luz a una en los mismos 243 años. Este es completamente un proceso de un solo paso. Por supuesto. También se puede decir que esto es una coincidencia. A medida que el árbol del mundo mejora, la vida nacerá naturalmente y los ángeles transformados de estas almas puras en todo el inframundo son adecuados como plantillas. Dios Rey, también hay una brecha. Estía. Un hermano menor maduro también es un hermano menor. La promoción y gestación del inframundo requiere tiempo para estabilizarse gradualmente. Es imposible convertirse en un hombre gordo de un solo bocado. Siempre se necesita tiempo para transformarse y mejorar constantemente. Sólo. Fue diferente, para Hades. Después de que se promovió el árbol del mundo, una gran cantidad de retroalimentación del poder mundial se vertió directamente en el cuerpo de Hades. ¿El daño original y el alcance de la lesión? Bueno. De hecho, la recuperación fue tan rápida que se sintió como un sueño. Inmediatamente después, Hades pudo sentir su dominio de la ley, y una vez más con la rápida mejora. El poder divino también se expandió rápidamente. Todo. Promover. Metamorfosis. Hades volvió a experimentar una rápida mejora en un corto periodo de tiempo. U. Durante mucho tiempo. Hades exhaló profundamente y abrió lentamente los ojos. Había una mirada de indiferencia en sus ojos, pero también contenían un poder divino infinito, como si estuvieran a punto de destruir todo por completo. Pero. Después de que Hades se calmó brevemente, todo volvió a la calma. Hades sintió silenciosamente que sus propios cambios, el poder divino, las leyes, todo, una vez más marcaron el comienzo de una rápida mejora o transformación. Si el yo actual volviera a enfrentarse a Hiperión, sólo necesitaría usar el emblema oscuro para derrotar a Hiperión, y no habría necesidad de usar la espada Plutón en absoluto. El poder de la espada de Plutón es demasiado poderoso y el poder divino contenido en este artefacto es demasiado aterrador. Incluso si soy yo, como maestro, puedo movilizarlo, pero no sólo no puedo ejercer el poder de la espada de Plutón. Pero también soy fácilmente derrotado por Plutos Ward. Ahumado directamente en Cecina. Considerándolo todo. La mejora esta vez es muy grande. Hades ha alcanzado aún más el nivel de Rey Dios. Ahora, a sus ojos, el Rey Dios ordinario es básicamente como lidiar con eso. El Rey Dios, susurró Hades en voz baja. También hay una brecha enorme. La brecha entre los Reyes Dios es tan grande. Los dioses antiguos, Hades sacudió la cabeza. No pensó demasiado en el significado. Grande, para mí, lo más importante es romper las restricciones del Rey Dios, ascender aún más y pasar al nivel del Dios antiguo. Dioses de tercera categoría, dioses de segunda categoría, dioses de primera categoría, dioses verdaderos, dioses principales y Hades caminaba paso a paso, y podía sentir claramente que ahora había subido al nivel del Rey Dios, y sólo entonces entendió lo que estaba pasando en el medio. La brecha es tan grande. Oh. ¿Es esta la diferencia entre el cielo y la tierra? Sin exagerar. En los reinos y niveles anteriores, existe la posibilidad de superar desafíos, pero ¿qué pasa con la situación actual? Sin mencionar el desafío de dar un salto adelante, existe una enorme brecha entre el yo actual y el yo anterior. Los tres reinos del Dios Rey y el Dios Antiguo y el Dios Absoluto sobre el Dios Rey son la verdadera diferencia entre el cielo y la tierra. El poderoso Dios Antiguo puede aplastar al débil Dios Antiguo, y el poderoso Dios Rey también puede aplastar al débil Dios Rey. También se puede ver desde aquí que esta brecha es realmente enorme y no se puede describir con palabras simples. Hades podía sentir la brecha contenida en esto. De hecho, esto no es sorprendente. La brecha entre los dioses no es una broma. Esta es la diferencia al nivel del Rey Dios. Pero. Si bien Hades recibió comentarios, todo el inframundo también recibió comentarios. Después de todo, la mejora del árbol del mundo provocó el funcionamiento de todo el inframundo. Después de que Hades y el inframundo fueron actualizados, el siguiente paso fue, naturalmente, la rueda. LOR HADES. Cuando llegó esta suave voz, Estia se acercó con una sonrisa y dijo. Hiperión ha sido derrotado. ¿Qué vas a hacer a continuación? Dijo Hades en voz baja. En tres días o dos, la derrota de Hiperión es sólo el comienzo. Lo siguiente que debemos hacer es destruir por completo el sistema Titán, desintegrarlo y destrozarlo. Hades y Estia, los nombres de estos hermanos realmente se destacan entre sí, pero si lo piensas detenidamente. Parece algo natural. Estia necesita mantener el respeto. Ese título es algo natural. Hades mantiene un toque de afecto familiar. Después de todo, ella es su hermana mayor. Cuando alguien viene a buscar refugio con él, todavía necesita tener algo de afecto familiar. De lo contrario, no sería bueno simplemente convertirse en una relación superior subordinada. Hades sólo maneja todo con razón, no es que sea realmente un títere sin ninguna emoción y esté controlado por la razón absoluta. Por no mencionar. El propio Hades no quiere convertirse en una existencia así. Si este es el caso, entonces él también tendrá problemas. No es bueno entrar en el camino de la nada. HMM. Estia sonrió y dijo. Entonces, ¿necesitas que haga algo? No es necesario. Hades dijo con calma. Hermana, tú eres el dios del inframundo, y el inframundo no es así. Vergonzoso. La voz de Hades era muy tranquila, pero hizo que Estia revelara una sonrisa burlancia. Efectivamente, a pesar de que su hermano mayor lo dijo, parecía tener una actitud de no importarle nada. Pero. En muchos casos, el hermano mayor de su familia todavía mantiene una actitud diferente hacia su hermano menor. Para ser sincero. Lo que hizo Hades fue decirle a Zeus que eres realmente vergonzoso. Después de comparar a las tres diosas Estia, Demeter y Hera, ¿entiendes algo? Señor Hades. Preguntó de repente Estia con curiosidad. Eris, que sigue a Hera, ¿ese niño es el dios de Hades en el inframundo? Dijo Hades con calma. Sí, pero Etel y Emera son responsables de este asunto. Como una loli, ella tiene muy claro el significado. Su hermano menor sabe sobre este asunto, pero no le importa. Pero. ¿Cómo supo Estia sobre Eris? En realidad, esto es muy simple. Después de todo, Estia es el dios del Hades y, como dios del Hades, también puede sentir la ley especial del poder divino contenida en Eris. Por supuesto. A menos que sea un dios antiguo, este tipo de ley de poder divino no puede ser detectado por los dioses ordinarios en absoluto. Estia puede detectarlo porque ella también es el dios del inframundo. Esto también hizo que Estia lo encontrara muy interesante y, antes de que se diera cuenta, su hermano menor ya había comenzado a hacerlo. Los 72 dioses demoníacos fueron concebidos. ¿Posibilidad del mal humano por frotarse las manos? Estia conocía muy bien a sus tres hermanos menores, Hades, Poseidón y Zeus. De hecho. ¿Son enemigos naturales y coexisten pacíficamente? Eso es absolutamente imposible. Todos quieren matar al otro directamente. Eso es lo que piensan las tres partes. Y en este proceso, yo, Demeter, Hera y mis tres hermanas, para decirlo con dureza, podemos ser llamados más apropiadamente bienes. No hay nada de malo en eso. Suena muy desagradable decirlo, pero de hecho, este es el resultado y este es el hecho. Pero. A veces, incluso como bienes, el trato es completamente diferente. Hades respeta a Estia y la reconoce como su hermana. ¿Y qué pasa con Zeus? Es difícil decir que era Zeus en la historia original. A sus ojos, Demeter y Hera son iguales a Zeus ahora. Ha cambiado mucho con la ayuda de Metis y Prometeo, y ha cambiado mucho sin serlo por completo. Arrogante. En cuanto a los ojos de Poseidón. Poseidón es casi una persona indiferente y sin emociones. Debido a esto, a los ojos de Poseidón, sus tres hermanas no son más que cosas sin sentido. Esta es la razón por. Finalmente. La razón por la que Estia eligió a su hermano mayor es porque sabía que a su personalidad no le gustaba pelear y quería protegerse y estar sola. Entonces, a excepción de su hermano mayor, en cualquier otra situación, Estia no podría hacerlo. Y el hecho es que la guerra de los titanes ha comenzado. Estia está tomando té y viendo películas en el inframundo. ¿En cuanto a sus responsabilidades? Bueno. En la edad de oro actual, las responsabilidades de Estia no serán necesarias hasta la edad de plata y la edad del bronce, pero el problema es que en ese momento, Estia elegirá casualmente. A cinco, o incluso a treinta o cincuenta, y trabajad para vosotros mismos como dioses. Esta es la vida que más desea Estia, que comúnmente se puede llamar. Arruinarla. Se fue. Se fue. Estia agitó su mano y dijo con una sonrisa. Maestro Hades, póngase a trabajar. Voy a volver a descansar. Punto punto punto. Hades se estaba rindiendo por un momento. Fue silenciada por sus palabras, ¿qué debo decir? Como monarca, estoy tan ocupada aquí que no puedo parar. De hecho, casi está terminado. Como resultado, mi hermana mayor volvió a descansar como subordinada. ¿Aún hay una guerra afuera? Sin embargo y Hades miró a su hermana mayor irse. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca, asintió con calma y no dijo nada más. Mientras Hades y Estia charlaban, todo el inframundo todavía se movía rápidamente. Después de que el Ouroboros, que representaba el cielo y la tierra, devorara al loto rojo Ouroboros, ganó aún más promoción. Pero. Si el Ouroboros del cielo y la tierra quiere transformarse, lo que se necesita no son otros problemas, sino que la fuerza de Hades sólo puede ir un paso más allá y alcanzar el nivel del dios antiguo. En ese momento, el Ouroboros del cielo y la tierra. La tierra será concebida. Bueno, esto es una cuestión de límite superior. Como dios rey, Hades tiene el límite más alto de dioses bajo su control, que es el dios rey. Es imposible cruzar niveles. Es por eso que Erebus y Nix han elegido a Estud, pero aún no se han integrado completamente como marido y mujer. Esposa. Dáselo a Hades. Porque no se puede. Si esta antigua pareja de dioses realmente hiciera esto, Hades tendría problemas y las ganancias superarían las pérdidas. Después. La transformación de Ouroboros se extiende hacia abajo para caer sobre el pilar del dios demonio. Bajo el impacto de una gran cantidad de poder mundial, los 72 pilares del dios demonio originalmente tardaron millones de años en regenerarse. En este momento. Su concepción se completó y en un corto período de tiempo, 72 dioses demoníacos nacieron de nuevo. Simultáneamente se transformaron en 72 figuras y emergieron. En un instante, llegaron a Irazaca. Mira al Hades. 72 dioses demoníacos se arrodillaron respetuosamente para declarar su lealtad a Hades. Los ojos de cada dios demonio brillaron con fanatismo y lealtad sin fin. Nacieron del inframundo. Como pilares del inframundo, se puede decir que los 72 dioses demoníacos son esencialmente uno con el inframundo, en comparación con otros dioses del inframundo, nunca podrán escapar de él. Baal, Baimón, Astaru, Asmodeo. Entre los 72 pilares de los dioses demoníacos, representan los cuatro pilares supremos de los dioses demoníacos. Inclinan la cabeza respetuosamente y se arrodillan frente a los 72 pilares de los dioses demoníacos. Cada uno de ellos tiene el poder del señor Titán. Dios. Además. Los otros 72 pilares de los dioses demoníacos, comenzando por los dioses de primera clase, los dioses de primera clase, los dioses verdaderos y los dioses principales, tienen diferentes poderes divinos, pero los más débiles también tienen el poder divino del ápice del primero. Dioses de clase. Después de su nacimiento, el abrumador poder divino surge por todo el inframundo. Hades escaneó en silencio los 72 pilares de los dioses demoníacos y dijo en silencio. Regresa y descansa, calma tus propias leyes y poder divino, y estabiliza silenciosamente tus orígenes. Hacia los pilares del dios demonio en el interior, Hades levantó su mano, usando la piedra divina como núcleo, lanzó 72 conjuntos de ropa de Hades en un corto período de tiempo y envió estos conjuntos de ropa de Hades al dios demonio. Pilar. Cada pilar del dios demonio es un mundo pequeño y, en opinión de Hades, todavía hay una clara brecha de fuerza entre los 72 dioses demonio, pero sirven como los pilares del dios demonio que sostienen el inframundo. No les lleva mucho tiempo seguir el árbol del mundo para mejorar gradualmente. Es sólo cuestión de tiempo antes de que todos entren en el dios titán. Todo depende de la propia situación de Hades. Pero. Hades está pensando en otro problema en este momento. Hay un juego grabado en su memoria, y en ese juego hay siete bestias, que representan el lado malvado de los seres humanos. Bueno. ¿Existe la posibilidad de que pueda volver a crear este mal humano por mis propios medios? Principalmente porque esta cosa es una contraparte profesional. Para Hades, como Hades, definitivamente está a cargo de toda la muerte, la oscuridad y el mal. En teoría, si esto puede hacerlo él mismo, traerá enormes mejoras al inframundo. Ascensión al inframundo. No es que sea sólo la mejora del árbol del mundo, sino que el dios del Hades también está involucrado. La mejora lograda por los esfuerzos del dios del Hades y la adición de varios dioses del Hades pueden traer mejoras al inframundo, entonces. ¿Cuál es la probabilidad de que este frotamiento de manos de seres humanos sea malo? Hades necesita pensar detenidamente. Mephistófeles está a sólo un paso de distancia. Se necesita un alma heroica que contenga los siete pecados capitales. La humanidad es malvada. En esencia, es un gran desastre que es rechazado por la humanidad, y este tipo de desastre tiene la posibilidad de destruir a la humanidad, por lo que colectivamente se le llama maldad humana, y hay siete tipos de maldad humana en total. Este tipo de maldad humana no significa destrucción desde el exterior, sino que nace desde dentro de la civilización humana. Con el desarrollo de los seres humanos, se volverá cada vez más fuerte, en esencia no se puede eliminar. Existir. Incluso si pueden ser eliminados una y otra vez, mientras los humanos sigan existiendo y desarrollándose, seguirán naciendo con el paso del tiempo y continuarán evolucionando gradualmente. Y esto es el mal humano, un nombre colectivo para siete tipos de desastres. Y. Hades estaba pensando en cómo podría controlar estos siete males humanos en sus propias manos. En cuanto a la pregunta de cómo unir a los 72 dioses demoníacos para crear uno. ¿Eso es sólo una idea, y son reales estos siete males humanos? Esto es lo que más importa. HMM. Hades pensó en voz baja y dijo en secreto. Los experimentos no tienen sentido en el mundo pequeño. En esencia, todavía deben probarse en el gran mundo de la mitología. La edad de oro y la edad de plata, la edad del bronce, en al mismo tiempo que la transición de los tiempos, los seres humanos experimentaron dos extinciones. Entonces, Hades estaba considerando la credibilidad de su plan, pero era sólo una idea y un plan. También pensé en esta posibilidad accidentalmente. Después de pensarlo un rato, descubrí que es muy factible. En ese caso. Hades grabó este incidente en su memoria y lo mantuvo bien. Si este plan tiene éxito en el futuro, los beneficios que puede traerle serán muy grandes. Pero. Estos no se pueden abordar ahora. La guerra de los titanes todavía continúa y no tengo tiempo para estudiar estas cosas. Lo discutiré todo después de que termine la guerra de los titanes. Hades estaba a punto de irse cuando notó algo nuevamente. Con la enorme transformación y mejora del árbol del mundo, en este momento, bajo las leyes infinitas y el poder divino, algo estaba surgiendo locamente. Infierno de contrato. En este momento. El poder y las leyes divinas de Mepisto estaban aumentando locamente a una velocidad visible a simple vista, y había visto completamente la esencia del Rey Dios en este nivel. Paso. 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 Está solo a un paso de distancia, pero este paso de distancia, hasta cierto punto, está completamente atrapado aquí para Mephistófeles. Ah. No. Maldita sea. Maldita sea. Mephistófeles dejó escapar un gemido loco. Este Dios demonio contratado parece un caballero elegante. Estaba rugiendo locamente en este momento. Para él, su sueño es alcanzar el nivel de Dios Rey, lo cual es casi una obsesión de Mephistófeles. Pero. En este momento. Está claro que todo está listo, pero Mepisto simplemente no puede seguir adelante. Esto es demasiada tortura para Mepisto. En este momento, siente que está a punto de colapsar. Mepisto. Lorades, en ese momento, cuando llegó una voz débil, Mepisto de repente levantó la cabeza y miró a Lorades que caminaba hacia él paso a paso, toda la persona se arrodilló en el suelo. Y mientras saludaba, su cuerpo temblaba. Punto 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 Hades miró la apariencia de Mepisto en este momento y supo que si no se ocupaba de eso, el primer Dios de Hades debajo de él realmente podría sufrir un colapso mental completo. Esto es como un colapso del corazón. Si Mepisto cae por completo en ese tipo de problema de estado mental, no será fácil recuperarse más adelante. Hades dijo con calma. Levántate. Como órdenes. Mephistófeles se puso de pie, pero le dio a la gente la sensación de un muerto viviente. Su estado general era realmente muy malo y extraño. Hades, por otro lado, estuvo muy tranquilo de principio a fin, y sus pensamientos espirituales se extendieron lentamente, barriendo gradualmente a Mephistófeles y todo el infierno del contrato. Mephistófeles sintió los movimientos de su señor Hades y un sentimiento de esperanza apareció en sus ojos. Miró nerviosamente a su señor Hades, esperando que nada saliera mal. Al poco tiempo. Hades retiró la mirada y dijo en voz baja. Mepisto, eres el dios demonio del contrato, y si quieres pasar al nivel del rey dios, también estás restringido por las leyes del contrato. El propio Mepisto este quedó atónito y no entendía muy bien lo que significaba. Puede decirse. Mephistófeles es el demonio contractual de la ley contractual. Su éxito es también la ley contractual, y su fracaso también es la ley contractual, eh. Espera, Mephistófeles aún no ha sido derrotado. Mephistófeles no dice que nunca podrá llegar más lejos, esto es definitivamente imposible. Hades explicó con calma. Mepisto, como demonio contratado, no puedes ir más lejos en la situación actual. Esto está limitado por tus propias leyes contractuales. Entonces, entonces, Mepisto tan pronto como este escuchó. Después de eso, instantáneamente recuperó su energía y preguntó apresuradamente y respetuosamente. Maestro Hades, ¿cómo puedo dar un paso más? Formas de lograr una mayor sublimación. La primera es transformar el árbol del mundo nuevamente, y el poder divino contundente puede llevarte al reino del rey Dios, dijo Hades. Es muy simple. Cuando el árbol del mundo se transforma nuevamente y tú entra en el dios antiguo, entonces. Mephistófeles naturalmente subió al nivel del rey Dios. Esto no fue un problema, era la forma más sencilla. Y. El segundo tipo es el alma del contrato. Como demonio del contrato, puedes completar el ritual final con las almas de siete héroes que contienen los siete pecados capitales, lo que puede traerte la sublimación a ti y al infierno del contrato. Ardisi mencionó la segunda condición, que parecía mucho más difícil que la primera. Pero. Si lo piensas detenidamente, encontrarás que esta segunda condición es demasiado fácil, ¿verdad? Hay una secuencia en el desarrollo de la mitología. A medida que la era de la mitología desciende, naturalmente entrará en la era de los héroes. Es un problema para un dios titán superior como Mephistófeles, respaldado por un rey Dios superior como Hades, secuestrar, guiar y corromper a los siete héroes cuyas almas contienen los siete pecados capitales. Esto no es ningún problema. Mepisto se recuperó de inmediato y rápidamente se inclinó y dijo. Gracias, Lorades. No hay necesidad de estar ansioso, porque el momento llegará pronto, la guerra de los titanes terminará y la era de los héroes llegará pronto. La transformación de las estrellas en el infierno y la gran mejora general del dios del inframundo. ¡Uh! Mephistófeles exhaló profundamente. Luego recuperó su gracia y dijo respetuosamente. Maestro Hades, déjame serlo. Riéndome. No importa. Hades estaba muy tranquilo y siempre fue muy tolerante con sus subordinados. Exactamente. Esta es la diferencia entre el rey divino y el rey humano. A los ojos del rey humano, no existe una garantía absoluta para sus subordinados. Por eso, cualquier error es fatal. Pero para el rey divino, es completamente diferente. La vida y la muerte de sus subordinados está todo en mis propios pensamientos. Por no mencionar. Para los dioses, la forma de cortar el futuro de una persona no es comparable a la locura de los padres asesinos. Esto no es algo extraño. Para Mephistófeles, le tomó incontables años e incontables energías pasar de la destrucción del mundo mítico a ser arrestado por la estrella demoníaca y convertirse en el dios de Lorades, paso a paso, hasta llegar al día de hoy. El corazón de Mepisto ha sido templado con una determinación incomparable. Simplemente colapsó por un momento, pero ahora que se ha recuperado, naturalmente no habrá problemas. Hades se dio la vuelta y se fue, mientras Mephistófeles entrecerró los ojos con una mirada extraña en sus ojos y murmuró, la guerra de los titanes ha llegado a su fin. La siguiente es la era de los héroes. Hay que hacer el cálculo correctamente, siete. Héroes, siete almas que contienen grandes pecados. Jejeje. Mepisto dio una sonrisa extraña. Como demonio contratado, ya ha hecho todos los preparativos. Vamos. Dale. Comencemos, no podía esperar a ver cómo era el reino llamado Rey Dios. Hades se dio la vuelta y abandonó contra Telia, pero los cambios en todo el inframundo no habían terminado en absoluto. Para ser precisos, todavía continuaban. La transformación del inframundo está cambiando rápidamente a una velocidad visible a simple vista. En un corto período de tiempo, se puede decir que se han producido cambios trascendentales, lo cual no es una exageración. Y. Después de que todo se estabilizó gradualmente, el cambio central más fundamental fue en realidad otro punto en el inframundo, es decir, las estrellas comenzaron a transformarse. Estas estrellas fueron creadas por los dioses del Hades. Ahora. Estas estrellas están comenzando a transformarse gradualmente y se están transformando en dirección al infierno. Esto no es algo extraño, a medida que pase el tiempo, estas estrellas sufrirán cambios trascendentales. Al final, se transformaron por completo en infiernos. Estos infiernos son como infiernos contractuales. Pertenecen al reino de cada Hades, pero también están enreglados con el inframundo y son parte del inframundo. Al mismo tiempo. Como las estrellas se transformaron en infiernos, por supuesto, esto no se pudo lograr en poco tiempo. Esta vez, la mejora del árbol del mundo sólo provocó una transformación. Pero mientras te transformes, de hecho, todo será mucho más simple a medida que pase el tiempo, puedes tomarte tu tiempo. Esto no es algo extraño. La transformación paso a paso, el crecimiento paso a paso, obviamente no lo es en absoluto. Alguna pregunta. Después de todo. Todo es difícil al principio. Siempre que eres el primer paso, todo lo que sigue es en realidad sólo el tiempo. Al mismo tiempo. Cuando las estrellas comenzaron a transformarse una por una, todos los dioses del Hades parecieron sentir que su poder y sus leyes divinas se elevaban. Punto punto punto. Hypnos y Thanatos, los dioses gemelos sintieron su propia mejora y la conexión con los dos infiernos que se establecía. No tuvieron más pensamientos y simplemente se retiraron gradualmente del campo de batalla, para mejorar constantemente. Hypnos. Thanatos. Etel. Emera. La mejora aportada por estos cuatro titán lords es excelente, pero no enorme. Todavía pertenecen a los titán lords y no se han mejorado más. Y. Además. Los otros dioses del Hades son completamente diferentes. No es exagerado decir que todos los dioses del Hades han mejorado mucho. Ceres, Ceres, Eurindus, Carl. Estos cuatro dioses del inframundo son ellos mismos dioses del inframundo en el nivel del dios principal. Con la promoción del inframundo uno tras otro y la mejora acumulativa, ya han alcanzado la cima del dios principal. Después de esta gran mejora, detonó por completo su propia transformación y marcó el comienzo de la mejora más perfecta, transformándose al nivel del señor dios titán. Moros, Mormes. Estos dos dioses del inframundo, que originalmente estaban en el nivel de los dioses verdaderos, han sido ascendidos a la cima de los dioses principales de una sola vez. Casi gradualmente pueden encontrar formas de echar un vistazo al nivel de los dioses principales de Titán. Además. Minerales, Némesis, Apata, Filotes, Cácea. Estos cinco dioses del inframundo también han sufrido una gran transformación. Originalmente estaban en el nivel de dioses de primera clase, pero en este momento son completamente diferentes. Cada uno de ellos cruzó dos niveles seguidos y alcanzó el nivel del señor dios, pero. En comparación con sus dos hermanos y hermanas, son relativamente débiles. Los dos primeros son la cúspide del dios principal. Las siguientes cinco son las primeras etapas del señor dios. Por supuesto. No importa lo que sea, entrar al nivel del señor dios es siempre lo más importante. Este es un cambio casi trascendental para cada Hades. Esto es absolutamente extremadamente importante. Eso es todo. Entre los niños entregados al Hades por Erebus y Nix, están casi al nivel del señor dios per cápita, y entre ellos, ocho han alcanzado el nivel del señor dios Titán. Además. La más especial es Moilai. Como diosa del destino, Moilai tiene el poder del señor dios Titán, pero es muy especial como diosa combinada, una diosa cuatro en uno. Ker, Croto, Lachesis, Atropos. La diosa del destino proviene de las cuatro diosas del destino. Normalmente, su propia conciencia está dispersa en los cuerpos de las cuatro diosas del destino, pero cuando las cuatro diosas se fusionen en una, ella despertará. Esta vez. La mejora del inframundo ha hecho que la mejora de Moilai sea casi la mayor. Las cuatro diosas del destino han pasado del nivel de dioses de tercera categoría al nivel de dioses de primera, y más allá de eso. El propio Moira ha alcanzado el mismo nivel que Mephistófeles, lo cual es algo extremadamente aterrador en sí mismo. Moira ha superado a su hermano mayor, a su hermana y a los dos hermanos más destacados. Ha entrado por completo en la cúspide del señor dios Titán. En este momento. Hasta cierto punto, Moira es como Mephistófeles, a sólo un paso de alcanzar el nivel de dios rey, aunque este paso puede resultar muy difícil. Pero. Ahora que hemos alcanzado el objetivo final, no es mucho más fácil que otros. Jugando como Kaitoukid y sorprendiendo al mundo. El dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos completó la primera etapa de concepción y nació el primer rey dios del inframundo. Mephistófeles, Hymnos, Thanatos, Aeter, Hemera, Moira, Ceres, Ceres, Eurinomus y Carl. Moros, Momus, Ores, Némesis, Apata, Filotes, Cácea. Diez dioses principales de Titanes y siete dioses principales. Este es el actual dios del Hades en el inframundo. Entre los diecisiete dioses del Hades, los más débiles están al nivel de los dioses principales. Entre ellos, Mephistófeles y Moira ya han alcanzado el pináculo de los dioses principales de Titán. Puede decirse. Realmente no se siente extraño en absoluto cuando avanzan hacia el nivel de rey dios. Se puede ver desde aquí que se puede decir que el dios de la muerte de Hades es muy poderoso. ¿En cuanto a Estia? Bueno. No importa desde ningún ángulo, la mejora del inframundo es enorme. Se puede decir sin ninguna cortesía que después de los beneficios aportados por la batalla con Hiperión, los tres dioses de la nueva generación han mejorado enormemente el inframundo. Sin mencionar que está muy por delante, ya casi está allí. Por supuesto. El núcleo de todo esto se debe a que el propio Hiperión también se transformó en el rey dios usando el árbol del mundo, y el árbol del mundo con la misma calidad del rey dios trajo a Hades una mejora, o dijo que la mejora trajo al árbol del mundo. Es demasiado grande. La promoción de cada dios del inframundo y el nacimiento de 72 dioses demoníacos. Estos. Todos representan que la fuerza del inframundo está mejorando muy rápidamente, y también representan que el inframundo en este momento realmente está creciendo a una velocidad visible a simple vista. Pero. Hades sabía que la transformación del inframundo aún no había terminado. Cuando su mente pasó, había llegado al último lugar del inframundo, que era el inframundo, nació el arma asesina más grande de Hades. Sí. Hades cultivó el ouroboros del cielo y la tierra donde nació el árbol del mundo. Hay esperanza de que se transforme en un dios antiguo en el futuro, pero esto requiere un largo período de cultivo y nutrición, y también requiere un tiempo muy grande. Oportunidad. Entonces, los siete dragones rojos de diez cuernos cultivados en Hades son los verdaderos asesinos. Con la llegada de Hades, las siete brujas del pecado salieron y saludaron respetuosamente. Señor Hades. Hades simplemente asintió con indiferencia. También ha sido ascendido al nivel de dioses de primera clase. En comparación con las siete brujas del pecado, el enorme cuerpo de las diez cabezas ya está atrincherado en todo el infierno. El gran dragón rojo con cuernos parecía aún más aterrador. Exactamente. El infierno ahora ya no parece un mundo simple, sino un huevo envuelto en siete dragones rojos de diez cuernos, esperando silenciosamente ser nutrido y nacer. El árbol del mundo es como una madre, incubando sus propios huevos. El infierno está criando a siete dragones rojos de diez cuernos, y el árbol del mundo está criando a siete dragones rojos de diez cuernos. Esta relación es realmente extraña. El árbol del mundo que representa la creación en realidad está cultivando el dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos que representa la destrucción. El dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos, con los siete pecados capitales como núcleo, controla gradualmente el poder de destrucción y finalmente destruye un mundo. Las brujas de los siete pecados ahora han dominado el poder de estos siete pecados capitales. Después de tantos años. Para decirlo sin rodeos, el actual dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos es sólo una marioneta, una marioneta completa. No tiene conciencia, racionalidad ni salvajismo, y todo ha sido borrado. Sólo el control de Sinwitch puede actuar, y este es el actual dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos. Es innegable. El poder divino que pueden ejercer los siete dragones rojos de diez cuernos es absolutamente limitado. No importa cuán sobresalientes sean las siete brujas del pecado, sólo pueden controlar el 90% o incluso el 80% de ellos. 100% de tu poder divino. Pero. ¿Esta parece ser una transacción que genera pérdidas, pero es realmente un negocio que genera pérdidas? El verdadero dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos no tiene ningún sentido, sólo el instinto de destrucción y destrucción, porque representa los monstruos y bestias nacidos para destruir el mundo. Es completamente incontrolable por cualquier método, y Hades lo transformó en un cascarón vacío desde el principio, aunque sólo ejerció el 80% o el 90% de su poder divino. Pero esto. Pero es un monstruo destructor del mundo que puede controlar perfectamente, que no tiene límite superior y que siempre se puede mejorar. En este momento. Cuando el inframundo fue promovido una vez más, una gran cantidad de poder mundial se vertió en el cuerpo del dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos, e innumerables potencias mundiales aumentaron locamente su poder divino. Hades entró en el mar del caos dos veces, tragándose y destruyendo innumerables mundos pequeños, y el poder del mundo después de la destrucción de estos pequeños mundos fue absorbido por el árbol del mundo. Poder. La destrucción del mundo no sólo dará origen al poder del mundo, sino también al poder de la destrucción del mundo, y estos poderes de destrucción del mundo fueron recolectados por Hades, no sólo utilizados para crear controlable. La bruja del pecado incluso fue inyectada en el cuerpo de siete dragones rojos de diez cuernos. Después de tanto esfuerzo, hoy, con la enorme mejora del árbol del mundo, el dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos también ha experimentado una transformación completa. La inyección del poder de innumerables mundos permitió por completo que el dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos rompiera las restricciones anteriores y pasara del señor titán al rey dios. Puede que no parezca poderoso, pero no lo olvides. Normalmente. El dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos necesita incontables años para ser nutrido. No nacerá hasta que el mundo sea destruido, y le dará por completo al mundo en descomposición. Este es el destino de los diez cabezas. Dragón rojo con cuernos. Y ahora, estos siete dragones rojos de diez cuernos están en manos de Hades y han alcanzado el nivel del rey dios. Puede decirse. Ha nacido el primer dios rey del inframundo. Aunque no debería llamarse dios, sino títere, esto no es importante, es una de las cartas de triunfo que Hades agarra firmemente y lo hará. Nunca lo sueltes. Y. Esto nunca terminará. Para el inframundo, el nacimiento del primer rey dios es sólo el comienzo de los siguientes mefistófeles, Moirai, etc. O incluso decir. En resumen. El inframundo está mejorando y está mejorando a una velocidad aterradora. ¿Qué nivel alcanzará en el futuro? Esto es algo que ningún dios puede imaginar, y es seguro que el inframundo lo dominará todo. Plutón regresa. ¿No es la guerra sólo para saquear? La transformación del dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos. Mismo. Esto también significa que los cambios en el inframundo han llegado a su fin por completo. Hades sintió que no había más cambios en el inframundo y también abandonó el inframundo. La guerra entre dioses aún continúa y, naturalmente, Hades participará en el campo de batalla. La derrota de Hiperión nunca es el final, al contrario, es sólo el comienzo. En lo que respecta a la guerra entre dioses, es imposible derrotar al rey dios del oponente. Cualquier otro oponente es sólo una broma. Sólo derrotando verdaderamente al rey dios se puede ganar de verdad. Además. Todo lo demás. Simplemente no tiene sentido. Jejeje. Cuando Hades se fue, Estia estaba acostada en la enorme cama con una sonrisa en su rostro y una linda mirada en su rostro. ¿Cómo debería decirlo? El planeta creado por Estia no contiene ninguna regla. Es simplemente un lugar para vivir. A través del pequeño mundo conectado con el inframundo, estudió decoración de estilo moderno, y el planeta que creó para ella se convirtió por completo en un castillo de lujo de estilo moderno, que era completamente diferente de los templos de otros dioses. Estia se acostó en la cama, balanceando las piernas y dijo con una sonrisa. Mi hermano se está volviendo cada vez más fuerte, lo cual es realmente bueno. De esta manera, puedo sentirme cada vez más cómoda, pero... ¿La guerra es realmente no lo hagas me necesitas? Bueno. No creo que sea bueno. Olvídalo, si me necesitas, te ayudaré. De lo contrario, sólo lee cómics en casa. Hay cómics super gruesos colocados junto a la ventana de Estia. Todos ellos provienen de la versión urbana moderna del mundo pequeño. No sólo estos, sino también juegos y anime. Incluso dicho. Estia también trajo especialmente muchos juegos y almas de dibujantes para hacerlos específicamente para ella. Bueno. El reino superior. En este momento. La guerra en toda la tierra es extremadamente caótica y puede describirse como una locura. Inumerables dioses están en guerra, y los humanos en la tierra, ya sean forzados o voluntarios, sólo pueden unirse a esta guerra de dioses. En cuanto a los neutrales. Para. En tal batalla entre dioses, no importa si es un dios o un ser humano, sólo pueden elegir tomar partido. Sólo hay un resultado por no tomar partido, y es la muerte segura. Punto punto punto. Los dioses gemelos himnos y Thanatos aparecieron en alguna parte, y cuando se abrió la puerta al inframundo, Hades salió paso a paso. Los dioses gemelos se inclinaron y saludaron. Lor Hades. Hades asintió con indiferencia y dijo con calma. ¿Qué tal la guerra? Lor Hades nos informó. No existe tal cosa en Hades. Ha sido conquistado por el emperador del mar, pero todavía hay una guerra en el reino del cielo, pero sólo está medio controlada. En cuanto al reino de la tierra, Thanatos continuó. El combate cuerpo a cuerpo en el reino de la tierra todavía continúa. Continuando, bajo el liderazgo del dios titán, el campo de batalla del lado del nuevo dios avanzó muy lentamente. Con la derrota de Hiperión, aunque hubo un sorprendente estallido de moral, aún más, sólo dominaron el 30% de la victoria. No hay necesidad de decir nada sobre Hades. Hades no está interesado en Hades y Cronos no tiene planes para Hades. Por supuesto, no hay necesidad de decir más sobre el mundo marino. Poseidón ya domina todo el mundo marino, al menos 7 u 8, y con el estallido de la guerra divina, la parte restante también está total y perfectamente controlada. En cuanto al otro lado del cielo, a pesar de la comprensión del cielo por parte de Cronos no es perfecta. Después de expulsar a su padre, el dios del cielo, Urano, apenas logra controlar el cielo, pero el cielo está firmemente en sus manos. Incluso para Zeus, conquistar los cielos en poco tiempo es simplemente irreal. En cuanto al reino superior final, no hay necesidad de decir más en absoluto. Entre los cuatro reinos del cielo, la tierra, el mar y el inframundo, los recursos del mundo exterior son los más abundantes. Y en una situación tan rica, es natural saber que el. los dioses en el mundo de la superficie son los más abundantes. Por lo tanto. Después de tantos años de guerra, incluso el impacto de la derrota de Hiperión por parte de Hades sólo permitió que el 30% del mundo superior fuera controlado por los nuevos dioses. Hades pensó por un momento y dijo en voz baja. El avance continuo del mundo terrenal le permite a Hades recolectar todos los recursos y artefactos y enviarlos al inframundo a través de la puerta del inframundo. Lo que esto significaba e inmediatamente supe cómo afrontarlo. Los materiales en el suelo son realmente demasiado abundantes y, junto con la existencia de la diosa de la tierra, son realmente infinitos, incluso si el dios titán ha pasado tantos años buscándolos. Sin embargo, después de todo, existe la diosa de la tierra y todavía hay algunas preocupaciones. No puedes ir demasiado lejos, ¿verdad? En tales circunstancias, y aprovechando la oportunidad de esta batalla divina, es muy importante cosechar este recurso. Continúa. Sí. Los dioses gemelos se retiraron, y Hades se dio la vuelta y miró a la tierra frente a él. Abrió las manos y un enorme templo comenzó a elevarse hacia el cielo. Nacido. Este es sólo el cuartel general. Hades no participó en la batalla entre dioses. En cambio, entró al templo paso a paso y se sentó en su propio trono. En cuanto a todo lo que sigue. No necesitas apresurarte. Los dos dioses Hibnos y Thanatos caminaban por el camino. Thanatos dijo con un toque de emoción. Hibnos, el dios de los sueños no nació, de lo contrario. Esta vez, la mejora del inframundo es para todos. Para un dios de los sueños, extraerá enormes beneficios. Así es como lo ha dispuesto el destino. Hibnos dijo con calma. Esos niños no nacen ahora, lo que significa que no pertenecen a su época. Ahora vamos, Thanatos, todavía tenemos un... Hay mucho que hacer. Es cierto. Los dioses gemelos también asintieron y continuaron saliendo. La batalla del Hades ha llegado por completo a la tierra. Puede decirse. En todo el mundo de la superficie, la fuerza principal actual se ha convertido en Hades, y los ocho dioses de Hades de nivel titán, encabezados por los dioses gemelos, se han convertido en la fuerza central en el campo de batalla. De manera similar, desde que Hades está en el suelo. Fuerza principal en el campo de batalla mundial. Entonces. Estos recursos y artefactos no son bienvenidos. Son reglas tácitas en el campo de batalla y nadie dirá nada más. La muerte de Oceanus Tetis y su esposa trajo completa estabilidad al mundo marino. Límite del mar. Uno de los doce dioses principales de los titanes. Dios de las corrientes claras. Océanos. Uno de los doce dioses principales de los titanes. Diosa del océano. Tetis. En este momento. Esta pareja de dioses, flotando sobre el mar, miraba profundamente frente a ellos. Estaban vestidos con trajes azul marino, sostenían tridentes y tenían el pelo largo tan hermoso como el mar Egeo. Poseidón dijo con frialdad. Oceanus, Tetis, ustedes dos, esto es todo, se acabó. La voz de Poseidón era muy fría y sin ninguna emoción, y de ahora en adelante fue lo mismo. Hoy. La intención asesina de Poseidón es muy obvia. Jejeje. Dijo Oceanus con calma con una sonrisa tranquila. Poseidón, muerte. Para nosotros, no hay miedo en absoluto. La muerte nunca es el final. Lo sé. Poseidón asintió con indiferencia. Que los doce dioses principales de los titanes realmente no morirían. Incluso si fueran derrotados, incluso si murieran, nunca morirían de verdad. Mientras la diosa de la tierra siga viva, entonces. Los doce dioses principales de los titanes solo pueden sellarse por asuntos triviales, pero en cuanto a la muerte real, eso es simplemente imposible. En ese caso. Oceanus continuó. Poseidón, déjame ver si puedes ser el futuro amo del mundo marino y si realmente se te puede entregar todo el mundo marino. Oceanus sabía que no era rival para él. Poseidón. Pero aún así, ¿y qué? A Oceanus simplemente no le importaba. La pareja no tenía miedo a la muerte en absoluto. En comparación con el reino del cielo, el inframundo y la tierra, Cronos nunca ha penetrado profundamente en el reino del mar. La pareja de titanes la dueña de ello. Y. Para este día. Parecer. El amo del mundo marino también está a punto de cambiar, y lo que la pareja de titanes quiere ver es un dios que pueda heredar perfectamente el mundo marino y convertirse en el amo del mar. Punto punto punto. Poseidón permaneció en silencio. No dijo nada, solo agitó levemente el tridente en su mano. Las olas interminables contenían la ley del rey del mar, la ley del cielo. Ha sido cubierto. No es tan fácil. Tethys levantó la mano y cayeron leyes similares pero diferentes. Tethys es llamada la diosa del océano. Lo que ella domina es la ley del océano, y la ley del mar de Poseidón también es una ley compuesta con la ley del océano como núcleo. De repente. El ataque de Poseidón fue bloqueado por Tethys. Ante tal golpe, Poseidón no mostró ninguna emoción, como si todo esto no le sorprendiera, o incluso no le importara en absoluto. Poseidón no es Zeus, ni es un dios como Zeus que puede estar furioso por el bien de la cara. Si un golpe falla, entonces es un fracaso. ¿Se podría decir que solo porque el golpe falla, él lo hará? ¿Estar completamente furioso? Esto, parece ser algo que no es necesario en absoluto. Debido a esto, Poseidón casualmente sacó el tridente en su mano y las leyes se convirtieron en ondas monstruosas nuevamente, lo cual fue aún más aterrador que antes. Bajo tal ley, la pareja gradualmente comenzó a ser incapaz de soportarla. HMPH. Los dos dioses, el esposo y la esposa, ya se vistieron con Chucen, encendieron los emblemas de sus propios dioses y pueden tomar prestado el poder supremo, pero aún así. Aún no tiene sentido. La brecha entre el dios rey y el dios titán no se puede describir con palabras. En aquel entonces, Koos era conocido como el profeta. El resultado es el mismo. Si no eres un oponente, no eres un oponente. Esto no se puede compensar con unas pocas palabras. Por lo tanto. Bajo este poder divino absoluto, todo ya está determinado. Océano y Tetis, la pareja principal de los dioses titán, habían sido devorados por solo un momento y estaban al borde de la muerte. Se acabó, dijo Poseidón con calma. No sé cómo será tu futuro, pero perteneces a Dios Padre, pero no me perteneces a mí. La voz de Poseidón era muy suave. Posible, no le importaría dejar atrás a Océano y Tetis. Pero el problema es. Ellos, la pareja de dioses titán, no pueden quedarse en absoluto. Sus vidas pertenecen a su padre, el invencible rey dios titán, y si él los retiene, no pueden seguirlo. Esto es como dioses que no pueden traicionarlo. Si este es el caso, siempre es el mejor resultado para ellos morir así. ¿Cómo será el futuro? Eso es en el futuro. Está bien. El cuerpo de Oceanus comenzó a colapsar gradualmente y dijo con una sonrisa. Poseidón, serás un destacado rey del mar, y el mundo marino te quedará para siempre, pero... Tetis siguió a su marido y le dijo. Poseidón, debes tener cuidado, su majestad nunca es una persona débil. Es más, incluso después de que termine la guerra entre dioses, te enfrentarás a... Océano es de extrañar. Kenorte y Tetis han llegado a su fin, y Poseidón, naturalmente, sabe lo que quieren decir. Infierno. Poseidón sabía muy bien que después de que terminara la guerra de los titanes, los tres hermanos serían los oponentes más importantes. En comparación con su hermano extremadamente codicioso, el verdadero peligro era su hermano absolutamente racional. Por supuesto. No importa lo que sea, estas son cosas en el futuro, y definitivamente no serán cosas con las que debamos lidiar ahora. Poseidón observó la muerte de los dos dioses Titán y guardó sus cristales de origen y el artefacto Chucen. Suficiente para salvarse por el momento. ¿Futuro? Por supuesto, déjalo en manos de Zeus, ya que tú, Zeus, quieres obtener suficientes beneficios de ello. Solo hay que pagar el precio por ello. ¿Cómo puede haber tantas posibilidades de conseguir algo a cambio de nada? Siguiente, Poseidón pensó en algo por un momento y también consideró cómo afrontar el seguimiento. El mundo marino se ha estabilizado por completo. Normalmente. Poseidón debería abandonar inmediatamente el mundo marino para participar en la guerra divina en el mundo terrestre, pero. Antes de eso, Poseidón sabía muy bien que tenía otra idea que quería probar y quería saber si su idea podría tener éxito. La existencia del inframundo quedó clara para todos los dioses después de la batalla con Hiperión. Entonces. Poseidón quería saber si podía hacer algo con el mundo marino. Esto es lo que quiero probar. Lo que hizo Hades no estaba claro para los dioses en el pasado, pero ahora lo entienden completamente. Hades creó el inframundo con el árbol del mundo como núcleo, utilizando el inframundo para cumplir con las responsabilidades de él. Ciclo de vida y muerte. Este. En cuanto a Poseidón, él también tiene algunas ideas propias. En teoría, debería poder hacer lo que Hades puede hacer. A pesar de. No tengo un objeto mágico como el árbol del mundo, pero el problema es que también tengo mis propias ideas. Por lo tanto. Poseidón también planea estudiarlo. Si tiene éxito, será el mejor. Incluso si falla, ¿qué pasará? Incluso si falla. También gané experiencia, así que puedo continuar la próxima vez. Señor Poseidón. Nereo avanzó paso a paso, se inclinó levemente e informó respetuosamente. Todo el mundo marino ha sido limpiado y todos los titanes han sido eliminados, pero. Todavía hay gente sobre el mundo marino. Muchas. Encantamientos especiales y caóticos, estos, Poseidón levantó la mano y dijo con calma. No hay necesidad de tocar estos encantamientos. Después de que termine la guerra de los titanes, ustedes cinco hermanos los buscarán uno por uno y los encontrarán. Saca todo lo que hay dentro. Sí. Por supuesto que Nereo entendió lo que quería decir. El mundo marino es demasiado grande. En teoría, el mundo terrestre es el más grande, pero en realidad... Cielo, mar, inframundo y tierra. De hecho. Estos cuatro son los cuatro reinos originales, y Hades lo es sólo porque es el cuerpo divino del tártaro, por lo que todo es muy extraño y extraño. Esta es la naturaleza especial de Hades, y eso no significa que Hades corresponda a la posición de Hades. Hades, Hades, Hades. Los orígenes de los tres son esencialmente que Hades es el cuerpo del dios antiguo, por lo que representó uno de los cuatro reinos de Hades durante los períodos de Urano y Cronos. El inframundo es la representación real de los cuatro reinos del inframundo, y también fue preparado para Hades. Ahora Hades ha vaciado el inframundo y ha absorbido el 9,9% del inframundo, por lo que arrojó el inframundo. Dámelo. Adelante y cumple con tu deber. El infierno final, en realidad. El nacimiento de Hades no fue un regalo preparado por el mundo mítico, o en otras palabras, el mundo mítico no lo supo al principio. Fueron sólo los siete dragones rojos de diez cuernos que nacieron naturalmente cuando el mundo fue destruido. sólo. Hay un pequeño problema con este lugar. Normalmente, incluso si un rey dios como Cronos ingresa casualmente, habrá problemas. Hades entró y el propio Hades era muy especial. Por lo tanto. Este es el núcleo de todo y, en resumen, entre los cuatro reinos, el inframundo, el reino terrestre, el reino celestial y el reino marino, el reino terrestre es el más grande. Pero si dices, ¿cuánto más pequeños son los otros tres reinos en comparación con el reino terrestre? Es difícil de decir. Si el reino terrestre se calcula como diez, el inframundo es nueve y el reino celestial es ocho. ¿El reino marino final? Entonces es nueve coma nueve. Así es. El mundo marino es muy grande, sólo un poco más pequeño que el mundo terrestre, y en comparación con el mundo terrestre debido a los innumerables objetos y recursos divinos creados por la diosa de la Tierra. El mundo marino es igualmente especial. Hay innumerables islas y ruinas submarinas esparcidas por el mundo marino. ¿Cuántas de estas cosas hay? Poseidón tomó el control del pepino de mar y ahora se convirtió en el amo del mar. No lo entiendo del todo a través de la investigación, porque estas ruinas e islas están bloqueadas por sellos y barreras especiales. Es posible que incluso los dioses titanordinarios no puedan romper algunas de ellas. Esta es la naturaleza especial del mundo marino, y Poseidón sólo puede esperar a encontrarlo poco a poco después de la batalla entre los titanes. De hecho. También se puede ver desde aquí que en la historia original, ¿cuántos recursos obtuvo Zeus? Zeus se llevó los recursos del inframundo y las focas del mar, pero aún así, Zeus sigue siendo real. Arrogante y arrogante, en realidad se llevó recursos tan enormes. Al final, ni siquiera los dioses antiguos pudieron entrar. Sólo pudo entregar la ubicación del rey dios a Apolo e ir a otros lugares para buscarlo. Bueno, mira a su padre, el invencible rey dios titán. Comparado contigo, sus recursos pueden ser peores. Al final, todos ya han entrado en el nivel de dios antiguo. Entonces, basura de Zeus. Zeus, Poseidón murmuró estas palabras y susurró suavemente. Eres realmente una basura. Nadie sabe. Pero para el rey dios, no es extraño ver su destino futuro. Para el mundo mítico, en realidad incluye multiversos infinitos. ¿Qué quieres encontrar en este vasto multiverso? De hecho, no es tan difícil. Incluso podrás ver tu cadáver en el futuro. Todo esto es normal, y Poseidón, naturalmente, conoce la normalidad de esto. Simplemente no le importa. No tiene suficiente fuerza. Entonces, con todo lo arreglado por el mundo mítico, puedes seguir adelante honestamente. Señor Poseidón, Nereo continuó preguntando con voz tranquila y respetuosa. También sabes que los hijos de Océano y Teptis han venido y están dispuestos a entregarse a ti y seguirte. Tú, esto. Nereo vaciló un poco. Para el panteón griego, ¿qué es el odio jurado de matar al propio padre? Para. No existe tal tontería en el panteón griego. Eso es. Fallecido. Eso significa muerte. ¿Qué tiene que ver conmigo? En el panteón griego, excepto Gaia, la diosa de la tierra, que concede gran importancia y se preocupa por todos sus hijos, incluso los tres hermanos Cíclopes y el gigante de cien brazos tres. Hermanos. Estos seis hijos fueron sellados por sus maridos e hijos porque no pudieron actuar. Sin embargo, en las mismas circunstancias, todavía se prepararon los artefactos correspondientes para ellos, y para los doce señores de los titanes más queridos, los doce hijos, no es necesario. Di más. Cronos pudo atravesar al dios antiguo, y la diosa de la tierra básicamente estuvo durmiendo todo el año. Los dos estaban inevitablemente conectados. En cuanto a la situación de la antigua pareja de dioses Elebus y Nix. Bueno. La situación de su familia es la más inusual, así que por eso. Océano y Teptis murieron y sus hijos decidieron rendirse a Poseidón. Este también es un entendimiento muy normal. Y. Como todos sabemos, en el mundo marino son sus hijos quienes gestionan todo. Tres mil dios del río. Tres mil diosa del océano. Tres mil diosa del océano. Como hijos de océano y Teptis, de hecho, en comparación con sus padres, son los verdaderos gobernantes del mar. Tres mil diosas del océano gobiernan todo el mar, y tres mil ríos Dios gobierna todos los ríos de la tierra. Entre ellas, muchas diosas del océano son esposas de otros dioses, e incluso los doce dioses principales de los titanes tienen ejemplos de casarse con ellas como esposas. No es broma. Esta es una fuerza extremadamente aterradora. En términos de poder divino general, son un poco más débiles. Después de todo. Si el dios de los ríos y la diosa del océano se enfrentaran, esencialmente se enfrentarían a tres mil dioses de los sueños. Todos son dioses plurales. En términos de poder divino general, comparten demasiadas leyes. Sí. A menos que tengas talentos sobresalientes o calificaciones asombrosas, es imposible romper las restricciones, pero pase lo que pase, para el dios de los ríos y la diosa del océano, siguen siendo poderes asombrosos. Si eligen unirse al mando de Poseidón, la mejora aportada por Poseidón será la más sorprendente. De manera similar, en esencia, ellos mismos pertenecen a los dioses de Poseidón. Mira al señor Poseidón. Un total de seis mil dioses inclinaron sus cabezas respetuosamente. Se arrodillaron sobre el mar. Frente a cada uno de ellos había un corazón de Dios flotando. Lo sabían muy bien. Para rendirte, debes hacer todo bien. Punto punto punto. Poseidón simplemente los miró en silencio, levantó la mano, se llevó todos los corazones de los dioses, luego se dio la vuelta y se fue. Nereus sonrió y arregló. Todos, no es necesario que participen en la próxima guerra de Titán. Pueden esperar en silencio y completar sus propias responsabilidades. Sí. El señor Nereus. Ambos son muy obedientes y entienden muy bien. Comparados con el dios Titán frente a ellos, no son nada en absoluto y no hay comparación entre los dos. Si realmente se los contaba, eran sólo dioses de tercera generación, mientras que Nereo era descendiente del dios antiguo y era verdaderamente un dios de segunda generación. Nereo arregló todo, miró al dios del río y a la diosa del océano irse y murmuró, «El poder del mundo marino también está creciendo gradualmente». Luego, Nereo también estaba pensando en el seguimiento. Para arreglar todo, él es responsable de estas cosas, al igual que los dioses gemelos son responsables de muchas tareas en el inframundo. Lo mismo ocurre en el mundo marino. Nereo es responsable de mucho trabajo, o en otras palabras, es responsable de casi todo el trabajo. Es una especie de confianza y representación. Hades y Poseidón son ambos el mismo tipo de comerciantes que no intervienen. Después de que Poseidón conquistó tres mil dioses de los ríos y tres mil diosas del océano, intentó lo que quería probar. A pesar de... Después de cien años, Poseidón falló inesperadamente, pero no estaba enojado. Esto en sí no es tan fácil. En el futuro, hay muchas cosas que debe considerar y pensar. Butch. Dijo con una voz extremadamente extraña. «Poseidón. Parece que tus preparativos no son suficientes. Simplemente es así. Pero no funcionará». Punto punto punto. Poseidón ni siquiera prestó atención a esta voz. Simplemente se levantó, salió del templo y desapareció sin dejar rastro. «Débilmente visible. Mira cuidadosamente. Entonces puedes ver una figura aterradora, enorme, monstruosa y feroz. Está sellado en el templo con enormes cadenas y sus ojos escarlata miran fijamente a Poseidón que se marcha. Jejeje tilde tilde. Poseidón, tú que estás espiando en la oscuridad eventualmente serás tragado por la oscuridad. Tu cuerpo divino más perfecto es mío después de todo. No. Espera, espera, te convertirás en parte de mí. Reemplazaré todo sobre ti, me convertiré en el nuevo Poseidón, trascenderé este mundo mítico y completaré mi venganza». Jejeje. La risa extraña se extendió, pero... Estaba bloqueado dentro de una capa de barrera azul que surgió. La barrera lo bloqueó gradualmente, haciéndolo incapaz de moverse en absoluto. El Reino Superior. Han pasado cientos de años desde que Hades se sentó en el trono. Hoy, Hades cerró los ojos en silencio y los abrió lentamente. En este momento. De pie junto a Hades estaba Estia debido a que los dioses gemelos estaban relativamente ocupados, Estia sintió que siempre era vergonzoso para su hermano sentarse aquí solo. Entonces. Estia decidió venir aquí y tomar esta posición. Al mismo tiempo, Estia también estaba estudiando en secreto y murmuró, «Parece que todavía falta alguien cerca de mi hermano». ¿Dónde debería ir a buscar a alguien? ¿La posición? Estia estaba pensando en este tema. Lo mejor es ser una diosa, perfecta, deslumbrante, obediente y capaz. Estos deben ser considerados, y luego debe ser consistente con el inframundo y seguir a su hermano obedientemente. Lado, como lámina. ¿Cómo puedo describir este sentimiento? Es como un pez gordo viajando con dos guardias a su alrededor. Lo mismo ocurre con el Rey Dios. No necesitas hacer nada, pero debe haber una persona así. ¿No es vergonzoso? El pensamiento de Estia es muy divergente, aunque obviamente está pensando con cuidado. Los requisitos son muy estrictos, pero no se trata de elegir esposa o tener una concubina para tu hermano menor. Esto es imposible. Reina del cielo, reina del Hades, reina del mar. Estas posiciones son fijas, y sólo los dioses destinados pueden corresponderles. Esto ha sido fijo desde el nacimiento del mundo mítico. Cuando llegue el momento correspondiente, la otra parte aparecerá naturalmente. Lo que Estia está investigando es encontrar un jarrón perfecto para su hermano en todos los aspectos, comúnmente conocido como? Joven secretaria. En este momento. Poseidón entró al templo. Siguiendo a Poseidón estaba Euribia, uno de los cinco dioses del océano que simbolizaba el poder del mar. Esta diosa también barría uno por uno. Poseidón se sentó en su asiento y dijo en voz baja. Zeus no ha regresado todavía. No, Hades simplemente respondió a Poseidón con calma. Jejeje. Efectivamente, es un tirón. De hecho es débil. Después de la muerte de Cleos, Nemosine se rindió a los cielos. Cuando Plutón y Poseidón regresaron a la Tierra al mismo tiempo, Zeus también enfrentaba una guerra en el cielo. Hades era responsable de Hiperión y, en poco tiempo, se había ocupado de Hiperión. Poseidón es responsable del mundo marino. El mundo marino en sí pertenece a Poseidón. Junto con la existencia de los cinco dioses del océano y la debilidad de Oceanus y Tetis, es fácil derrotar al oponente y apoderarse de todo el mundo marino. Dioses del río y tres mil diosas del océano bajo su mando. Poder. El mundo del cielo es completamente diferente. Cuando Zeus se enfrenta al mundo del cielo, es realmente difícil. Esto no es una broma. La última vez que vino al cielo, Zeus realmente no sintió nada. Pero cuando comenzó la guerra, Zeus tenía muchas ganas de vomitar. Todo el cielo era como una enorme fortaleza de guerra, con innumerables barreras, sellos, mecanismos, artefactos, etc. Están todos reunidos. ¿Todo esto en realidad frenó al dios rey Zeus? No. Incluso se puede decir que está completamente bloqueado, lo que realmente hace que la gente sienta dolor de cabeza. Los dioses y guerreros celestiales que siguieron a Zeus estaban todos allí, lanzando guerras una y otra vez. Pero el problema es. El templo frente a nosotros es como una enorme fortaleza, pero no podemos atacarlo. Aquí todos estamos en un punto muerto. No puedes vencerlo y yo no puedo vencerlo. Por supuesto. Continúa matando el tiempo, después de todo, la victoria de la guerra todavía pertenece a Zeus. La guerra en el lado terrestre también continúa, y por parte de Zeus, no es difícil lidiar con el oponente siempre que lleve un poco de tiempo. Pero el problema es. ¿No es este el método de guerra y victoria que Zeus quiere? Lo que Zeus quiere es la victoria absoluta, la victoria con poder absoluto, de lo contrario será una vergüenza y lo arrojarán a la casa de la abuela. Especialmente, Hades. Poseidón. La guerra entre estos dos tipos ha terminado. Han regresado al mundo superior y están esperando en silencio. Si sigo perdiendo el tiempo de mi lado, ¿cuál será el próximo resultado? Esto es algo muy incómodo. ¿Zeus? De hecho es débil. Zeus permaneció en silencio, su ira aumentando locamente. Parecía haber sentido que sus dos hermanos ya estaban diciendo esto sobre él. Esto es todo lo que puedo decir. Hades, Poseidón y Zeus, estos tres son verdaderamente hermanos y sus conjeturas mutuas son realmente correctas. Señor Zeus. Señor Zeus. Tú, Prometeo miró al furioso Zeus y lo persuadió suavemente. Aunque el templo celestial custodiado por Cleos y Mnemosine frente a él dijo, de hecho es muy difícil y atacar. También es muy problemático. Pero el problema es. No es que no se pueda romper, solo lleva un poco de tiempo. De hecho. El dios rey es ciertamente poderoso, pero para los titanes, han gobernado el mundo mítico durante tantos años, ¿cómo se puede decir? ¿Realmente no estás preparado? Para. Eso es simplemente imposible. Hades, mundo marino, mundo celestial. De hecho. Cronos ha dejado los preparativos. Mientras esté activado, puede defenderse de los ataques de los dos reyes dioses. Por lo menos, no puede decir que pueda protegerse perfectamente contra los ataques de los reyes dioses, pero ¿quieres uno? ¿Breve descanso? Eso no es realista. Hades no fue al Hades en absoluto, por lo que esta preparación fue inútil. ¿Y para el mundo marino? Esto es todo lo que puedo decir. Los preparativos de Poseidón fueron tan completos que terminaron antes de que pudiera comenzar. ¿En cuanto al cielo final? Bueno, ya que es una batalla frontal con espadas y pistolas reales, no hay nada más que decir, vamos. Cuando comenzó la guerra, bajo el liderazgo de Cleos y Mnemosine, tomaron directamente el Templo del Cielo y retrasaron por la fuerza a Zeus aquí. Este sigue siendo el poder divino del Templo del Cielo, que de lo contrario no se puede ejercer por completo. Ja ja ja. Deben ser seis de los doce dioses principales de los titanes, no cualquier dios al nivel de los dioses principales de los titanes. Eso puede matar directamente a Zeus aquí. U tilde tilde. Zeus exhaló profundamente. Aunque su ira era muy grande, Zeus mantuvo la calma y dijo. No te preocupes, no estoy demasiado abrumado por la ira. Está muy claro qué se debe hacer a continuación. Estaba furioso, también estaba muy tranquilo y sabía todo lo que necesitaba saber. Enojo. En un momento tan crítico, sólo traería problemas, pero no algo bueno. Debido a esto, Zeus también reprimió su ira y gradualmente calmó todo en él. Señor Zeus. Prometeo pensó por un momento y dijo. Parece que la situación actual. Todavía tenemos que usar ese método, de lo contrario, seguiremos perdiendo el tiempo, tú, en opinión de Prometeo, seguir perdiendo el tiempo. El tiempo es sólo una pérdida de tiempo, pero también sabe que el señor Zeus de su familia también es un rey dios y, como rey dios, la cara también es extremadamente importante. Lo sé. Zeus también sabía lo que quería decir Prometeo y dijo con calma. Metis, deja que Mnemoside actúe. Está bien, señor Zeus. Él sonrió y asintió, sabiendo naturalmente lo que quería decir. Pronto. Metis tomó medidas y transmitió la orden mediante un método especial. Templo del cielo. Como diosa de la memoria, Mnemoside estaba ayudando a Cleos a ejercer el poder divino del templo del cielo en este momento. De repente, se quedó un poco atónita y luego entendió algo. Uh. Mnemoside exhaló levemente, y Cleos volvió la cabeza y dijo. Mnemoside, por favor continúa insistiendo, según el templo del cielo. Justo. Antes de que Cleos pudiera terminar lo que dijo, al momento siguiente, ocurrió un accidente en el que Mnemoside abrió la barrera del templo del cielo del que ella era responsable. En el momento en que todo se rompió. En un instante. Todo el templo del cielo, acompañado de truenos interminables, destruyó todo en un instante. Todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Al mismo tiempo, la voz de Zeus llegó a los oídos de Cleos, y su voz era fría. Cleos, el juego defensivo terminó aquí. Junto con la voz fría de Zeus, un trueno atronador cayó y destruyó directamente a Cleos. Dios rey y el señor titán, especialmente Zeus, incluso usaron el trueno que mata de Dios. Mnemoside se arrodilló respetuosamente y dijo. Mira al señor Zeus. Punto punto punto. El último pensamiento de Cleos en su vida fue que Mnemoside había traicionado a su majestad. El serio escondido en el cielo. Corona del rey Dios. Incluso si la vida de Cleos ha llegado a su fin, incluso si ha muerto, todavía no puede creerlo. Esto es un hecho, porque ya sucedió. Pero. ¿Cleo no podía entender por qué Mnemoside se atrevía a traicionar? ¿No sabe cuáles son las consecuencias de la traición? Con una confusión infinita y una confusión infinita, la vida de Cleos finalmente llegó a su fin y terminó así. Cuando todo llegó a su fin, todo parecía haberse calmado. Después de que el templo del cielo se rompió, naturalmente, todo parecía mucho más simple. La próxima guerra en el cielo simplemente se extendería por completo, sin ninguna fluctuación ni cambio. Punto punto punto. Zeus estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su rostro estaba frío y sus ojos agudos. Mnemoside, has hecho un buen trabajo, no te preocupes. Definitivamente haré lo que te prometí, y Dios Padre no se dará cuenta. Nada te sucederá en este momento. Gracias, señor Zeus. Mnemoside inclinó la cabeza respetuosamente y luego se retiró. Necesitaba esconderse en la próxima batalla entre los titanes. No apto para participar en él mismo. Si no. ¿Cuál sería el resultado si su majestad el rey titán se enterara de su participación? Presumiblemente. Esto es evidente por sí mismo, Mnemoside sabía muy bien que necesitaba vivir, sin importar, oh. Mnemoside se fue, y Zeus tomó a sus dioses y los guerreros celestiales arrasaron todo el reino del cielo en muy poco tiempo. En poco más de diez años, todo el reino del cielo estuvo completamente controlado. Punto punto punto. Zeus mantuvo la calma y caminó paso a paso en el cielo. Había una gran cantidad de palacios lujosos que se elevaban sobre las nupes frente a él, y aquí estaba el cielo. ¡Qué hermoso cielo! La voz de Zeus era muy tranquila y dijo, Metis, Prometeo, nuestro camino acaba de comenzar. La belleza del cielo, la inmensidad del mar, la riqueza de la tierra, la belleza del inframundo. Silencio. Todo. Un día, todo estará bajo mi control. Zeus apretó el puño con una mano, con una luz extremadamente aterradora brillando en sus ojos. Aparentemente. Tiene ambiciones infinitas. Quiere gobernarlo todo. Quiere controlarlo todo al igual que su abuelo y su padre. Este es el carácter de Zeus, que nunca ha cambiado en ningún momento. De hecho. Hades, Poseidón y Zeus, las diferencias de personalidad entre estos tres reyes dioses son realmente enormes. Al personaje de Hades realmente no le importan mucho los derechos o la autoridad. Debido a la autoridad de Plutón, puede volverse más fuerte y tiene posibilidades más fuertes, lo que lo hace dispuesto a convertirse en Plutón, mientras cumple con sus responsabilidades, el objetivo es volverse más fuerte. El personaje de Poseidón es aún más indiferente. Casi no tiene emociones. Por eso, nadie sabe lo que Poseidón está buscando. No hay necesidad de describir el carácter de Zeus en absoluto. Es ambicioso y tiene una ambición infinita. Para Zeus, lo que quiere es controlar todo el mundo mítico paso a paso y convertirse en el merecido rey dios de tercera generación. Y. Metis y Prometeo son así. Están dispuestos a seguir a Zeus por eso, porque saben muy bien que sólo siguiendo a Zeus podrán realizar sus ambiciones. ¿En cuanto a Hades y Poseidón? ¿Cómo decir? No es que no sean fuertes, sino que hay algo extraño en estos dos reyes dioses. Son diferentes de los reyes dioses normales. ¿No parecen tener ambiciones tan grandes? Considerándolo todo. Desde cualquier ángulo, se siente muy extraño y, por supuesto, no quieren esto. Esperan que el rey dios pueda tener suficiente ambición. Sólo así podrá ser un rey dios verdaderamente calificado. A sus ojos, Zeus es el más calificado. Señor Zeus, hay un sello aquí. No podemos abrirlo. ¿Eh? Zeus escuchó la voz del dios y se acercó rápidamente. Y casualmente lo acabo de abrir. Sólo. Cuando se abrió el sello, no sólo Zeus, sino también Metis y Prometeo, los dos dioses de la sabiduría, guardaron silencio. Porque, lo que se esconde detrás del sello realmente da demasiado miedo. ¿Es esto similar a The Crown? ¿Casco? Considerándolo todo. Parece que en ella se puede ver todo, esta es la corona, llamada. Corona del dios rey. ¿Cómo es posible? Los ojos de Zeus se abrieron en estado de shock, y dijo en estado de shock. ¿Por qué aparece aquí la corona del rey dios? Corona del rey dios. Como el nombre sugiere. Este es un artefacto que representa la identidad, el estatus y el ejercicio de la autoridad de un dios rey, y este artefacto está en manos de cada dios rey, como Urano y Cronos. Incluso si Cronos no quiere usarlo, no debería estar sellado aquí. ¿Podría ser que en realidad no se encontró a Cronos? De hecho. No es que Cronos no haya encontrado la corona del rey dios, es que Cronos simplemente no puso la corona del rey dios en sus ojos desde el principio. En pocas palabras, esto es similar al tipo de lista. De los dioses. Mientras Zeus, puede ejercer poder en nombre del dios rey. Pero la pregunta es, a los ojos de Cronos, con su propio poder divino, ¿quién se atreve a ser desobediente? Muerte en la corte. Este tipo de cosas que representan autoridad simplemente no tienen sentido y Cronos no se lo toma en serio en absoluto. En opinión de Cronos, todo en lo que creía era en su propio poder y leyes divinas, y todo lo demás. ¿La autoridad otorgada por este supuesto artefacto? No tiene ningún sentido y ni siquiera se piensa en utilizarlo. Una mirada codiciosa apareció en los ojos de Zeus. Por supuesto, estaba muy interesado en un artefacto como la corona del rey dios. Solo. Zeus pensó por un momento y recuperó la compostura. La corona del dios rey está aquí, y nadie puede moverla, porque nadie es el verdadero dios rey, ni siquiera Cronos. Cronos ha perdido toda su autoridad una tras otra. Ahora se le puede llamar el rey dios titán, pero no se le puede llamar el rey dios real, y no puede convertirse en el rey dios real. Simplemente no tiene sentido. ¡Ay! Es realmente una lástima. Zeus sintió lástima en su corazón, pero mantuvo la calma interior y luego dijo. Prometeo continuará sellando este lugar y esperará hasta que termine la guerra de los titán antes de regresar. Ven aquí. Sí. Prometeo sonrió, estaba muy satisfecho y respetaba la elección de su señor Zeus. El emperador del cielo regresa. La situación actual en la guerra de los titanes es como un punto muerto, arriba del suelo. Punto punto punto. Cuando Zeus regresó y entró en el templo, Hades y Poseidón miraron a Zeus en silencio. Por un momento, la atmósfera pareció volverse extraña. Zeus guardó silencio. Realmente tenía ganas de maldecir. Ustedes dos siempre lucen así. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Zeus realmente quería maldecir. Pero... El propio Zeus mantuvo la calma y dijo en voz baja. Hades, Poseidón, encontré la corona del dios rey en el cielo. Punto punto punto. Hades y Poseidón, pues esta pieza representaba a los dioses. Ni siquiera prestó atención al artefacto de la autoridad del rey. De principio a fin, estuvo lleno de una paz infinita. Esa sensación. Realmente le da a la gente una sensación extraña. Parece que, para Zeus, este artefacto supremo es como basura en la calle para dos personas, y no hay necesidad de tomárselo en serio. No importa. No importa. Zeus mantuvo la calma después de llevarse bien durante tanto tiempo, también sabía que estos dos tipos estaban básicamente en esta situación. Eso es buscarse problemas. De todos modos, ya terminé de hablar sobre este asunto. La forma en que ustedes dos tomen una decisión depende de ustedes. No pueden decir que no les dije nada, ¿verdad? Zeus se sentó en su trono y preguntó. Hades, Poseidón, ¿cómo está la situación en el terreno? Punto punto punto. Zeus todavía respondió con un toque de calma, mientras Euribia estaba tranquila. Dijo lentamente. Señor Zeus, la guerra entre los dioses en la tierra todavía está estancada por el momento. Sin ustedes tres tomando medidas, será difícil enfrentar la ofensiva del señor titán simplemente confiando en los nuevos dioses. Zeus asintió. Esto no es sorprendente. En un entorno donde los tres reyes dioses Hades, Poseidón y Zeus no han actuado, ¿quieres derrocar a los titanes en el mundo superior? Eso. Donde algo es tan fácil, es sencillamente imposible. Bajo el control de Cronos, el sistema dios titán se ha desarrollado durante años interminables. Hasta el día de hoy, ha mejorado hasta un punto desconocido. En estos largos años, ese tipo de mejora será extremadamente aterrador y extremadamente aterrador. Por lo tanto. Los nuevos dioses pueden controlar el 30% de la situación de la batalla. Esto se debe a que los dioses bajo el mando de los tres dioses son relativamente buenos. Los doce dioses principales de los titanes. Sin embargo, se puede decir que son muy especiales. No significa que en el panteón de los titán, aparte de estos doce dioses titán, no haya otros dioses que hayan alcanzado el nivel de los dioses titán. Dios rey. Es un punto de inflexión para muchos dioses, pero para el señor titán, hay muchos dioses que pueden hacerlo. En el futuro, el señor dios será casi invencible. Y hoy en día, ese no es el caso. En esta era, hay tantos dioses titán como perros, lo cual también es un número enorme. En una cantidad tan grande de dioses titán, todos se rinden al sistema de dioses titán. Naturalmente, no hay absolutamente ninguna duda sobre todos los aspectos de la fuerza. MMM. Zeus pensó por un momento y dijo. Hades, Poseidón, ¿cuáles son tus planes? ¿Lanzar un ataque a gran escala contra el mundo terrestre? Los tres reinos han sido derrotados, y ahora lo único que queda es el reino terrestre. Mientras dominemos este reino terrestre, podemos debilitar a Cronos como el rey dios de los titanes al extremo. Puede decirse. Cada paso es para debilitar a Cronos, recuperar el poder y matar a los doce dioses principales de los titanes, o mejor dicho, atacar los cuatro reinos, en lugar de ir directamente al invencible titán dios rey padre dios, todos se están debilitando, y puede este tipo de debilitamiento tener éxito? Este. Poco a poco lo está consiguiendo, pero más allá de eso, ¿cómo dominar todo es extremadamente importante? Poseidón dijo con calma. No es bueno unirse directamente al campo de batalla. El personaje de Poseidón puede decir tantas cosas, lo que en realidad demuestra mucho. A los ojos de Poseidón, es innegable que lanzar una guerra directamente probablemente sea muy inapropiado. Ir. ¿Eh? Zeus frunció levemente el ceño y preguntó. Poseidón, ¿por qué crees eso? Poseidón simplemente miró a Zeus en silencio y dijo. Deberías saber muy bien que hay una fortaleza del templo del cielo en los cielos, ¿y esta qué pasaría si todas las fortalezas fueran activadas y continuaran retrasándose? Esto, Zeus vaciló levemente y asintió. Si no hubiera habido rebelión de Mnemosine, habría atacado el cielo. No será fácil. Como mínimo, el tiempo se retrasará mucho tiempo, si ese es el caso. Eso sería realmente problemático. Poseidón continuó. El Padre Dios también está retrasando el tiempo. Para el Padre Dios, la batalla entre titanes puede debilitar al Padre Dios hasta el extremo. Y de manera similar, si el Padre Dios retrasa el tiempo, mientras vaya más allá, puede debilitar completamente al Padre Dios. El pico de la recuperación. Las tres grandes potencias se vieron privadas. Los doce dioses principales de los titanes murieron en batalla. Los cuatro reinos bajo su control fueron capturados. Etc. Etc. Todo esto, junto con la maldición de Urano y la supresión del mundo mítico, se puede decir que Cronos en este momento está extremadamente débil, pero el mismo resultado de romperse y mantenerse en pie está aquí. Siempre y cuando encontremos una oportunidad para romper este punto muerto, entonces. Para Cronos, es como una carpa saltando sobre la puerta del dragón, y el mar y el cielo son vastos. Si realmente llega a ese punto, para Cronos, todo el mundo mítico estará bajo su control y cualquier resistencia no tendrá sentido. Incluso dicho. Lo que Cronos tiene que hacer a continuación es mejorar constantemente paso a paso. Mientras rompa las limitaciones de su propio destino, todo no tiene sentido. El Dios absoluto adicional, o incluso el Dios absoluto, tiene un potencial enorme. Entonces, Zeus frunció el ceño y dijo bruscamente. Poseidón, ¿cómo crees que deberíamos continuar? Por supuesto, Zeus también sabía de esta situación. Su padre Dios era realmente poderoso y no podía permitirse ningún descanso. Es extremadamente difícil entrar al monte Otris y presentarse ante el Dios padre de su propio hogar. Necesitan encontrar una manera de abrirse paso, y si se retrasan, será muy problemático, pero si continúan perdiendo el tiempo aquí, también será problemático. La situación actual parece estar llegando gradualmente a un punto muerto. ¿Cómo salir del punto muerto? La sospecha de Zeus llegó al extremo. ¿Cómo salir del punto muerto? Tiempo. Esto es relativo. Nadie sabe cuando Cronos, el invencible Dios Titán, podrá superar sus propias limitaciones. Lo cierto es que si el tiempo continúa demorándose, definitivamente habrá enormes consecuencias. Zeus. Hades habló en silencio en este momento. Punto punto punto. Todos los dioses han puesto sus ojos en Hades. Después de todo, Hades rara vez participa en estos asuntos. Muchas veces, Hades se siente como un matón. En efecto. Hades siempre ha estado deambulando afuera. Aunque hizo todo lo posible, nunca tomó la iniciativa de mencionar nada. Hades es diferente de Zeus. Para ser precisos, Hades es muy similar a Poseidón. Los dos dioses quieren ganar porque su Dios padre nunca será misericordioso. Si otros no toman medidas contra sí mismos, ni siquiera pensarán en lanzar una guerra divina. Zeus, por otro lado, tiene grandes ambiciones y quiere convertirse en el rey divino supremo. Esta es la mayor diferencia, y ahora que Hades ha hablado, es muy interesante. Hades era completamente indiferente a las miradas de los dioses y simplemente dijo en voz baja. Zeus, puedes preguntarle a Mnemosine cuántos templos terrestres hay en la Tierra. La atmósfera de repente se volvió extraña y la expresión de Zeus se puso rígida instantáneamente. Casi al instante. Zeus quería darse la vuelta y preguntarle a Metis y Prometeo. No era ninguna broma. Nadie conocía la noticia de que Mnemosine se había refugiado en él excepto estos dos dioses. ¿En este momento? ¿Hades, por qué? Zeus cayó en un estado de confusión, mientras Poseidón, Estia y Euribia, los tres dioses, miraban a Zeus. Nadie pensó que como uno de los doce dioses principales de los titanes, la diosa de la memoria. Mnemosine. ¿Se refugiará realmente en Zeus? ¿Cómo es esto posible? Pero el problema es que ya que Hades lo dijo, entonces. Es imposible bromear en sí mismo, y es imposible que Hades bromee sobre este asunto, porque no tiene sentido. Punto punto punto. Lo sé. Zeus asintió después de un breve silencio. Preguntaría cómo lo supo Hades. No lo sé en absoluto. Pero. Metis y Prometeo se sintieron mal y no sabían cómo lo sabía Hades, pero Hades lo sabía y lo dijo en tal ocasión, no que Mnemosine qué importante es. Más bien, esto se convertirá en una semilla de duda. Mientras esta semilla esté plantada, todo será diferente. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Estia. Lo sabía. Aunque se decía que su hermano menor era muy sensato, también fue muy gentil. Dijo que ignoró lo que hicieron Etel y los demás, pero en este momento crítico, tomó esa decisión, que fue simplemente un golpe de genialidad. Zeus continuó. Hades, el templo de la Tierra está activado. Con el poder divino del Rey Dios, es absolutamente imposible atravesarlo en poco tiempo. Y con el tamaño de la Tierra, me temo, Zeus no se detuvo demasiado en este asunto. El significado no es grande, si continúas luchando aquí, entonces. Habrá enormes problemas. Y si realmente llega a ese nivel, entonces todo será difícil de decir. Si hay confusión interna, será un gran problema. Por lo menos. Esto no es algo que Zeus deba considerar ahora. Todo esperará hasta que termine la guerra de los titanes. No importa si hay más o menos templos en la Tierra, dijo Hades en voz baja. Se trata del tema central. Cada templo tiene la fe como núcleo, con el poder de la fe como núcleo, más el señor Titán. Como manipuladores, los seis dioses Titán pueden controlarlo y ejercer el poder divino del templo hasta su límite. Aunque Hades dijo que no atacó a Hades, no se encontró con el templo de Hades. Pero esto. Realmente no es importante. Después de pensarlo por un tiempo, conozco el problema central aquí. Además, he buscado la información correspondiente en la memoria de Kos. Cada uno de estos templos fue construido por Kos. Del mismo modo, Hades también sabía cuál era el núcleo del problema. El poder de la fe. ¿Qué quieres decir con, Zeus frunció levemente el ceño y dijo. Deshacerse del poder de la fe. Este es el núcleo. Con el poder de la fe como núcleo, combinado con los seis dioses Titán, el templo de la Tierra puede ser perfectamente puesto en juego a descontinuo. El almacenamiento del poder de la fe es el núcleo. Pero, Euribia también pensó por un momento y dijo respetuosamente. Maestro Hades, el almacenamiento del poder de la fe debería. Está colocado en el templo de la Tierra. ¿Cómo encontrarlo y destruirlo? No. Hades dijo con calma. El almacenamiento del poder de la fe no se encuentra en el templo de la Tierra. Cada templo está controlado por Kos. Creado, lo mismo, Zeus, puedes preguntarle a Mnemosine, en el recuerdo que robó de la memoria de Kos, hay un lugar de almacenamiento para el poder de la fe. Hades no tomó la iniciativa de ir. ¿Qué soportar, pero una vez? De nuevo pon todo en Mnemosine. Punto punto punto. Aunque el rostro de Zeus está tranquilo ahora, su corazón parece arder con un trueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Hades lo sabe todo? ¿Qué está pasando exactamente? Puede decirse. El propio Zeus es una persona sospechosa y, en este momento, su sospecha hacia Metis y Prometeo casi ha alcanzado un nivel extremo. Pero. ¿Es Zeus el rey Dios? Suprimió todo y dijo con calma. Hades, preguntaré, ¿planeas destruir fundamentalmente todo el almacenamiento del poder de la fe? Pero la detonación, la destrucción del poder de la fe. El templo de la Tierra sigue siendo una fortaleza. En este caso, entonces, simplemente detonalo. La voz de Hades era muy indiferente, ¿cada templo de la Tierra era cuál será el resultado si es grande? ¿Cuántos dioses titán del sistema titán son detonados? Presumiblemente. Eso ya es evidente. En ese momento será mucho más fácil seguir avanzando, pero. Todo esto debe hacerse rápidamente y debe detonar todo al mismo tiempo en el menor tiempo posible. Si no. Si la otra parte descubre el problema, no será fácil continuar con el plan en ese momento.